Dengue, los famosos en alerta. ¡Bienvenida, la gran de Guaranáulis, Lissi Tagliari! ¡Buenas! ¡Buenas! O sea, el gato es un gu espresso, a la semana que el presento, un día necesita a Macul y me dice, no, no vas a hacer el radio a la hora que vos querés. ¡Vos viste todo eso? Lo que va a ser hoy. Menos 20, aquí estamos, en vivo, arrancando la semana. Con el primer programa de espectáculos de día, la televisión argentina comienza... ¡Socios del espectáculo! ¡Buenulos! Con los mejores conductores que supimos conseguir, los socios, Adrián Bayárez, Rodrigo Luzzi. Están los socios, están las socias, y todo el show. Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen lunes para todos. ¿Cómo les va? Arrancamos la semana potente, una gran semana para este programa. Y gracias por haber hecho el viernes, este programa, este humilde programa, el más visto del rubro de espectáculo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos! ¡Buenos comienzos de semana! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Compañeros. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy divino! Gracias, Adrián, Mariana Abreu y el querido Maxi Vázquez, que el viernes hicieron un gran trabajo con la otra de la madre de Nicole, que tuvo tanta repercusión. De vuelta por todos lados. Tanta repercusión, como vamos a tener hoy, porque en un minuto viene al piso, ya está entrando Roxy Vázquez. Ustedes saben, hablamos de dengue, el maldito dengue. Cuando decimos famosos también en la mira, bueno, ¿por qué debería diferenciar, no? Una epidemia que aparte ha cobrado más víctimas fatales en Argentina la última semana, que no se detiene. Y que dicen que Morán entraría en una baja por el cambio de clima, baja la temperatura. Se puede combatir un poco esta plaga espantosa, pero lo cierto es que Roxy la pasó muy mal. La pasó muy mal, nos va a contar en un ratito. Obviamente ya volvió, por suerte, al Noti. Había tenido una primera vuelta y bueno, hay que prestar atención. La vamos a escuchar a ella que nos cuente qué fue lo que le pasó, qué es lo que hay que hacer. Porque a veces los médicos te dicen, tenés que hacer reposo y tal vez uno trabajando de esto no le da mucha borilla. Pero tenemos un informe porque hay muchos famosos con dengue, caras conocidas, que también sirven para divulgar qué es lo que tenés que hacer, cómo cuidarte y cómo protegerte contra esta palaga. Mirá. La verdad es que me cuidaba como nos cuidamos todos, con el propelente y demás. Y de repente estaba al aire y como que se me hubiesen clavado un cuchillo en el medio de la cabeza atrás de los ojos. Era muy puntual el dolor. Es un dolor inconfundible. Es un dolor único. O sea, yo tuve COVID dos veces. No, esto es distinto, es peor. Un saludo a la señora Nathalie Pérez, actriz y cantante, que padece dengue. E hizo una descripción muy interesante acerca de qué significa tener dengue hoy. Ella vive acá en la capital, en la que soy autónoma de Buenos Aires. E hizo una descripción muy interesante acerca de qué se siente cuando uno tiene dengue. Entre otras cosas dijo, tenía tanto dolor y tanta fiebre que era imposible agarrar el teléfono para contestar mensajes. En Brasil llaman a esto fiebre quebrantadosos porque el dolor que provoca es terrible. Me duele todo el cuerpo, Fabi. O sea, no me puedo levantar a la residencia. Digo, tocaron timbre los chicos, tuve 10 minutos para poder levantarme. Estoy como transpirando. Me duelen todas las piernas, puntadas en la cabeza, en la columna y acá. Y en la panza tengo una orquesta. Y no como. Tienes diarrea, vas al baño y no como. No me pide comer absolutamente nada. Y las noches, hace cuatro o cinco noches de que estoy, que no duermo. Es una pesadilla y no alcanzás a sobrellevarla. Porque digo, no voy a poder pasar la noche. Otra que la pasó mal fue Janina Maradona. Así arrancó esta triste historia, publicó la hija del 10 en Instagram, alertando a sus seguidores. Acto seguido, la mediática confirmó cuál fue su mayor preocupación. Dije, ¿y ahora qué carajo? ¿Qué hace Benjas si yo estoy destroyed? Este es mi miedo hace 15 años, creo. Confesó. A pesar de los síntomas que tuvo, actualmente Janina se encuentra mejor y se está recuperando favorablemente. Los antecedentes también se dieron en el pasado. Analia Franchín reveló en 2020 que se contagió en Estados Unidos. El mosquito me picó en Miami. Allá no ves uno porque fumiga nada más no poder. Pero estaba en una zona de pantanos y con los vientos huracanados de la época en la que yo viajé antes de fin de año, aparecen por cualquier lado. Yo llegué y al día siguiente me empecé a sentir mal. Cama, fiebre y un dolor de cabeza insoportable. Una inflamación de ganglios desproporcionada. Pero no tenía placas en la garganta. Fue por eso que decidieron hacerme la prueba de dengue y dio positivo. La pasé mal, no levanté tanta fiebre como gente que la pasa con 39, 40, 41 de fiebre y creen que se les va a explotar la cabeza. Pero lo que sí me dolía, el cuerpo como si me hubieran apaleado. Todas las articulaciones muchísimo, los ganglios inflamados por todo el cuerpo, no me podía tocar la nuca, el cuello, las axilas. Todo como por explotar y mucho dolor de cabeza atrás de los ojos. La verdad es que se sufre. Empiezo con náuseas, náuseas, vómito, o sea, y encima no comía. Entonces, náuseas, asco, sensación de asco, 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 pero feo, ¿eh? Mirá que, como siempre digo, tuve miles de accidentes, pero nunca sentí que podía llegar a tocar el arpa. Digo, no, no, parto. Es demoledor. Es demoledor. Tuve 10 días, 11, en cama, que no me quería levantar, me llevaban al baño porque no tenía fuerza. Dengue. Los famosos en alerta. Bueno, Maldito Dengue es el título. Obvio que los famosos también, como todos los que están pasando, obviamente, situaciones, en algunos casos de mucha gravedad, no están exentos y la vamos a recibir a ella, que tuvo dengue, que no hizo el reposo adecuado, entonces se sintió mal, le bajaron mucho la defensa, la internaron otra vez. Ahora está, por suerte, recuperada y volvió al trabajo. La recibimos como es, como una estrella, pero hablaremos de esto que le ha pasado, obviamente, muy complicado en su salud, pero que sirva también para concientizar. Obviamente, todas las mañanas la rompe con Sergio Lapegue en TN y, además, su pluma. Bueno, cuando revolea la pluma. Es un clásico. Nadie queda vivo. Roxy Vázquez con nosotros. Buen día. Buen día, Roxy. Ay, por favor. Me hiciste una vez con el señor mío. Buen día, Roxy. Estás rebrada. Bienvenida, mamá. Bienvenida. Estás, y mira, aparte, con un verde que te sube. Sí, sí, levanta. Levanta un poco, porque si no, está complicado. Gracias por la invitación. No, por favor. Nosotros te invitamos a aquel sillón que es el tuyo. Bueno, muy bien. ¡Qué pago! El centro de la escena. ¡Rocos y bastos! Hola, hola, hola. Sí, somos todos vecinos. Recuperada de dengue. Recuperada sería la palabra. ¿Lo podemos decir así recientemente o todavía estás como diciendo no sé por cuánto tiempo? Todavía estoy, estoy, sí. Me siento todavía como débil, como cansada. Quedás como ahí, cansado. Ay, qué impresión verme atrás. Estás por todos lados. Estás lleno de pantallas. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué devolveron a internar? Cuento la primera. Sí, sí, arrancamos. Cronología. Arranco por lo primero, que es que yo estaba al aire con lápiz en el noticiero como todos los días y de repente me agarra un dolor, pero espantoso, atrás de los ojos. Así de la nada. De la nada, ¿no? Yo me sentía bien, estaba bien, estaba sana, no tenía hipertensión, no tenía anemia, no tenía nada. Me agarra un dolor así muy fuerte, muy puntual y le digo, lo vi en el lápiz y le digo, me duele mucho la cabeza. Yo no soy de quejarme, no soy de, a cualquier cosa me duele, no. Y al ratito, tipo, los 10 minutos, no me podía mantener sentada, era como que me iba a desvanecer y no daba de mallarme en cámara. Entonces dije, bueno, mejor me voy y me fui. Me fui, no le avisé a nadie, le dije a la productora, me voy y me tomé un taxi y me fui. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué pensabas que te estaba pasando? No, no sabía porque fue un dolor espantoso. Claro, un dolor que desconocías. Porque uno a veces los dolores, ¿viste? Pueden ser recurrentes, un dolor de cabeza, puede tener una idea de dónde viene, registrarlo. Pero eso era algo distinto a todo. Exacto, distinto a todo y al rato llego a casa, me acuesto y a la hora, hora y media, me despierto temblando todo el cuerpo. Fiebre. La fiebre. ¿Hace un mes de esto más o menos como para poner en circunstancia? ¿Cómo, cómo? ¿Un mes más o menos de esto? Sí, un mes. Todo esto pasó en un mes, lo que nos vas a contar. Sí, sí. Estás en tu casa entonces. Y estaba en mi casa descompuesta, empecé a temblar, me temblaba todo el cuerpo, pero nunca me había pasado algo así. Y terminé tirada en el piso literal. ¿Estabas sola? Estaba con la chica que cuida a mi hijo, con la niñera, que por suerte estaba con ella porque me ayudó. Aparte para llamar a alguien, para buscar ayuda. Tirada en el piso, bueno, horrible. Horrible, la verdad que horrible porque terminé vomitando todo en el piso, tirada, me temblaba el cuerpo. O sea, no podía agarrar el teléfono, estaba... Claro, muy débil. ¿Y ahí qué pensabas que era eso? No, y ahí sí dije, esto será dengue, pero además me dolía el cuerpo y yo de contarlo me acordaba que los síntomas, pero tampoco podía pensar mucho, ¿viste? Era como que estaba totalmente... No tenías ningún tipo de síntoma tipo gripe, no había un refrío, no había una tos, no había nada que... No, sino automáticamente piensa gripe, duele el cuerpo y gripe, ¿no? Sí, exactamente, pero no tenía nada de eso. Nada de eso. Me dolía mucho el cuerpo, bueno, termino en la guardia, que había dos millones de personas en la guardia esperando. Yo ya sentaba en una silla de ruedas porque no me podía mantener ni parada ni sentada, estaba tipo desvanecida. Y cuando me atiende el médico tenía cuatro de presión y tenía cuarenta de fiebre, ya medio que no conocía, no entendía bien lo que pasaba, ¿viste? Estaba como... Bueno, lo que pasa es que, claro, la fiebre hace que no puedas estar en... Claro, y bueno, y al toque me acuerdo que me dijo, bueno, se queda, no sé qué, y yo ya me desvanecí y después cuando me desperté estaba con el suero, internada. Y esos días fueron seis. Seis días de internación hasta que te baja la fiebre, hasta que te estabilizan y vuelves a casa. Claro, el tema es las plaquetas, las plaquetas de la sangre, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, todo eso te baja, aparece anemia, en mi caso apareció anemia, y bueno, hasta que esos valores no estuviesen mejor, no me podían dar el aire. Ya para todo te habían dicho que era dengue, ¿no? Sí, yo he tenido... Estás casi muerta, te dicen, a mí me esperan, a ver, o sea, no pueden entender cómo con esa presión podés estar con vida, pero te quería preguntar si en esa instancia ya te habían dicho que era dengue o os demoró un poco más. No, 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 demoró un poco más porque los reactivos no estaban, entonces me dijeron, no, tenemos que esperar unos días para hacerte el análisis por los reactivos y demás, y después a los dos días se confirmó el diagnóstico. Ahora, Roxy, todo el mundo habla justamente de esto, dice de unos dolores inimaginables, que no se pueden explicar, que nunca... ¿Qué era lo que te pasaba a vos? Es un dolor en el cuerpo único, inconfundible, o por lo menos para mí que nunca había vivido un dolor así. Parece que te parten los huesos, se te parten los huesos, te duele todo el cuerpo, sentís que te desvanecés, no podés estar sentada, no podés estar acostada, o sea, te duele de todas las maneras y la cabeza es un dolor imposible. Y tenés como curvas, como hay momentos que te sentís un poquito mejor y dices, ya bueno, ya esto ya pasó, tenés como... Sí, te sube la fiebre, ahí te dan el paracetamol, que es lo único que te pueden dar, paracetamol 500 o un gramo. Yo tomé el Ibu, ni bien me descompuse en el canal, porque es lo que no hay que hacer, y yo lo tenía en la cartera y dije, guau, me tomo un Ibu. Es clásica esa, porque recurrís a lo que tenés a mano y... ¿Te venías cuidando del mosquito o la verdad, el dengue sentías que era una noticia que nunca te iba a tocar? No, no, me ponía repelente cuando salgo por el barrio a hacer las compras con mis hijos, sí, obvio, pero nada. ¿Y en tu barrio había habido casos? Había habido casos, después me enteré, sí, a raíz de lo mío me empezaron a contar todo. Hay zonas más complicadas. Y siguiendo la historia, te recuperas, volvés a casa y cometés otro error, entre comillas, que puede cometer cualquiera, que es volver a trabajar demasiado rápido. No haces el reposo adecuado, lo que te genera la segunda internación. Seguimos la historia. La doctora me dijo, tratá de tomarte una semana como mínimo de reposo, una semana de 10 días. Yo ya me sentía bien, los valores estaban estabilizados, volví a casa dos días, yo dije, bueno, volvo, ya está, ya está. Y bueno, volví a media máquina porque me sentía... Vos tenés dos nenes, ¿no? Dos, sí, de 14 y 2. Aparte, ¿cómo hacés para que te digan quedate tranquila con los hijos? Sobre todo en los colegios. Claro, es... Tranquila nunca. Las mujeres tranquilas nunca. Viste, no, no hay manera. Aparte, tenés que comer bien, dormir nueve horas, estar tranquila. Bueno, es un mundo de planeta, ¿qué hago? Me voy a otra vida, a otro mundo, a otro país, no sé, bueno. Voy a ir a trabajar a los dos. Al contrario, venía acá a descansar. Claro, volví al tercer día, volví, y volví ahí, viste, a media máquina, qué sé yo, y nada, y a los tres, cuatro días me vuelvo a descomponer. Tres y media de la mañana, cuatro de la mañana, que más o menos es el horario que yo me levanto, y le mandé a la productora, le digo, che, me siento muy mal, me tomo la fiebre de 39. ¿Fueron los mismos síntomas? No exactamente los mismos, tuve fiebre muy alta, tuve otra vez vómitos, mareos, y bueno, y terminé internada porque me dijeron que habían bajado de nuevo las plaquetas. Pero no los dolores esos intensos que habías tenido al principio. No, esos dolores no estaban, estaba el dolor de cabeza nada más, no de cuerpo. Claro, fue una recaída. ¿Qué te dijeron? ¿Qué es normal este tipo de recaídas, no? Y la verdad es que están como, me parece, como aprendiendo también los médicos, ¿no? Claro, no saben. De lo que está pasando. La presión muy baja otra vez, ¿verdad? La presión muy baja otra vez, otra vez los vómitos, la fiebre, y me dijeron, no, te tenés que quedar hasta que no te estabilicemos con el tema de la enfermedad. Y el factor miedo, ¿no? Aparece también un poco tu cabeza, cómo iba trabajando esa situación. Sí, me asusté. Sí, la verdad que sí, porque yo, ya te digo, siempre fui una mina sana, no es que he tenido problemas de salud importantes, entonces, gracias a Dios, sí, me asusté, sí. Pensaste que era más grave, recién veíamos esa nota vieja de Laura Fidalgo que decía el arpa, como haciendo una alegoría. ¿En algún momento pensaste en el arpa, seriamente? No, no, tanto no, pero sí me asusté. Tanto no, siempre la guitarra. Claro, claro. Bien vida. Pero me asusté, los veía a ustedes en la clínica, los ponía acá. Para entretenerte un rato, para bailar, ahora es que se divertía. ¿En la clínica qué decía la gente? ¿Hay muchos casos? Estaba todo el piso con dengue. Todo. Todo el piso 9, que les mando un beso a las enfermeras. ¿De qué lugar? Gracias, de la Trinidad de Palermo. Y te retaron, te dijeron, tenés que haber reposado un poquito más, mirá. Me retaron un poco, sí. Pero también una cosa pasa también con los que laburamos en este medio, digamos, es difícil. Hay una cosa química que no nos enfermamos, después uno de pronto se enferma, pero digamos, entonces, bueno, de dos días ya estás bien. Es más, lo de uno, ¿no? Sí, el compromiso, la responsabilidad, la pasión, porque tenemos la suerte de laburar. Pero, Roxy, viste que el tema es, una vez que tuviste dengue, cuidarte de no contagiarte de nuevo. ¿En esta recaída vos pensaste que podías haberte agarrado de nuevo la enfermedad? No, porque es muy rápido. Era los 10 días, pasaron 10 días nada más. No te podés contagiar a los 10 días. Pero sí, como quedás con las defensas tan bajas, te tenés que cuidar. Claro, porque alguna gente dijo que tuviste de vuelta. No, no tuviste dengue de vuelta. No, 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 no. No, es el mismo dengue. Lo que fue la recaída. ¿Vos te habías vacunado? No. ¿Qué pensás de la vacuna? ¿Te animás? ¿No te animás? ¿Qué te dijeron los médicos? Sí, más ahora. Más ahora. No, no, digo, hay mucha gente a favor de la vacuna, yo de hecho lo soy, pero bueno, hay tanta duda respecto a esta vacuna, que sí, sí, que si no, que para qué edad, que está aprobada. Sí, fase 3, chicos. Para quienes es recomendable. Fase 3 está aprobada. Claro. Pero hay quienes dicen si no tuviste dengue, no te la des. Claro, primero. Bueno, eso dicen de vuelta. Hay como cierta duda, a diferencia de la vacuna del COVID, que los que se la tenían que dar, los que tenían mayor riesgo, acá medio que es al revés, embarazadas, algunos médicos te dicen no, mejor no, o sea, personas mayores de 60, no. De 4 a 60 años. De 4 a 60, pero, y no tenés que tener ningún tipo de enfermedad, digo, hay como todavía, me parece mi sensación, ciertas dudas. Pero en realidad es una vacuna aprobada y sí, yo tengo indicación médica de vacunar la vacuna del tema de la samorra. ¿Y tenés que esperar un tiempo o ya podés hacerlo? Tres meses. Tres meses. Ah, bien. Queremos compartir con vos y con la gente, y también aquí en la mesa, esta nota con Lola Becerra, porque es muy amiga de alguien que lamentablemente falleció, un caso que fue muy conocido hace pocos días, es de la mujer del golfista Emilio Puma Domínguez, Victoria de la Mota, Vicky de la Mota, que murió víctima del dengue, y Lola, mujer del medio, muy amiga suya, nos dejó y compartimos con ella este testimonio, obviamente muy dolida por la muerte de su amiga. Pasando un momento triste y doloroso, ¿no? para estar con sus hijos y se volvió a sentir mal, 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 se desmayaba en la casa y el martes volvió a la guardia con su hermana, bueno, y le hidrataron, le dijeron que se quedó un par de horas en la clínica. Esto el miércoles yo hablo con ella y ella me cuenta que el jueves se iba a San Luis por Semana Santa y cuando llega al aeropuerto, se desmaya, le entrega el bebé a su mamá y bueno, tuvo su primer desmayo, la internan, la vuelven a hidratar y vuelve a su casa. Que también eso es lo que yo no entiendo, o sea, como es el procedimiento de una persona que tiene dengue, solamente te hidratan, ella amamantaba, nunca le dijeron si podía seguir amamantando su bebé, tampoco, o sea, no tenemos información de eso. Bueno, no quiero contar algunos detalles, pero bueno, fallece a las 4 y media de la mañana. Nadie lo podía creer, yo hablo con Liz, con la madre y me dice, Lola, vi que estaba bien, porque vos la veías y pudo viajar en el avión, eso tampoco entiendo, como no le dijeron que quizás no podía viajar en el avión, pero no hay mucha información, eso es lo que me duele, que mi amiga lloraba porque no sabía lo que le pasaba. Y el resultado de esos estudios que le habían realizado aquí en Buenos Aires, ¿lo llegó a tener? Llegaron cuando ya había fallecido. Y lo que me cuenta también es que Vicky tenía las dos cepas del engue, la cepa 1 y la cepa 2, que la cepa 1 es la que tiene poca carga de viral y la cepa 2 es la que tiene muchísima, o sea, ella tenía las dos y no lo sabía. Bueno, cuando uno piensa, ¿no? Lo que vos decís, llegó al aeropuerto, le entrega a su bebé, a su mamá, se desmaya y termina con este desenlace. Fue como, no sé, estaba todo como armado. Sí. Porque su mamá está a cargo de sus hijos. Me estoy, viste, nada, aguantando para no llorar, pero yo creo en Dios y lo que pienso es eso, que capaz, no sé, ella sabía que, no sé, que se iba a morir y le entregó su bebé a su mamá, no sé. No hay día que no me levante y piense en sus hijos. Me da mucha pena. No, conmovedor, la verdad que uno escucha a una madre joven y una historia que tiene que ver también, creo que con la desinformación, ¿no? Porque un poquito, Mariana, mientras veíamos la nota, nos contabas la interna de esta historia, de esta chica tan joven que tenía dengue y emprende un viaje largo con fiebre. Joven, saludable, claro, sintiéndose mal y sin información. Bueno, un poco ahí también lo contaba Lola, ¿no? Yo la había sabido, supe la historia apenas supe de su fallecimiento y bueno, tenía también que ver con esto, con alguien que a pesar de la fiebre quiso llegar al lugar donde estaba su familia, lo hizo con sus dos hijos y cuando llegó se descompensó y bueno, después el desenlace fatal y uno dice, bueno, una fiebre quizás sostuvo durante varias horas esa fiebre sin saber bien qué pasaba con su cuerpo y bueno, tenía dengue. Claro, ella había tenido un pedido de recuperación, se sintió mejor, había pasado lo más grave, según ella entendía, la fiebre alta, los dolores fuertes y dijo, bueno, aprovecho, me voy, porque así la mamá la podía ayudar. Ella acá en Buenos Aires no tenía parientes, salvo una hermana y el marido estaba justamente por un torneo de viaje en México, con lo cual, cuando se da este desenlace, el marido sube a un avión para volverse a la Argentina sin saber que su mujer había muerto y por eso la desesperación de la familia llamando a los amigos para que alguno lo fuera a buscar al aeropuerto, lo llaman por eso. Todo sucede muy rápido. Por eso lo llaman a Fernando, al marido de Lola, que es muy amigo del polista, para ver si él podía irlo a buscar y llevarlo. ¿Ah, es el marido de Lola Becerra, con quien veíamos una nota recién, el que le da la noticia a él? No, 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 se la terminas dando la hermana de ella, porque nadie le quería dar la noticia. Entonces lo va a buscar un amigo al aeropuerto y ella es la que telefónicamente le avisa que había muerto. Bueno, cuando uno ve una situación así, es decir, bueno, hay que obviamente prestar atención. ¿Escuchaste muchos casos a partir de lo tuyo, Roxy? ¿Se te acercó mucha gente a contarte eso? Sí, un montón de gente me escribió, gracias a toda la gente que me escribió por redes, por la preocupación, por todas las cosas lindas que me dijeron. Sí, mucha gente, y además las guardias están abarrotadas de casos de dengue. Abarrotadas, ese sí, término. Acá, no dan abasto, no dan abasto por la atención. Privadas y públicas, hay que decirlo también, obviamente, porque uno a veces piensa, bueno, en el hospital público, que siempre está más complicado. El sistema de salud privado y público. No, y aparte, erróneamente, y no tanto ahora, que ya es una epidemia, obviamente como tal, es masiva, pero siempre, en los últimos años, sobre todo, siempre se subestimó al dengue como una enfermedad de pobres. Lo digo entre comillas, por supuesto, y tratando de contextualizar. Del norte. Sí, de gente que no tiene recursos, entonces, bueno, y la verdad es que nada que ver, nunca tuvo nada que ver, por eso decimos clínicas de gente que tal vez puede pagar una prepaga hasta cara, y sin embargo, todo el mundo, evidentemente, nadie está exento. Y no es una enfermedad grasa. Eso es una enfermedad grasa. Lo que pasa es que muchos... Me preferían tener COVID a tener dengue. Es verdad que sí. Sí, tenía de Europa. Lo que dice Rodrigo, parece una locura, pero... Decían, yo tengo COVID, no tengo dengue. Porque es de Europa, ¿viste? Claro, tiene de Europa, por eso mismo. Pero Roxy, vos hablabas recién un poco de lo que pasaba con esta enfermedad, que para muchos es nueva. ¿Qué sucedía con los profesionales de la salud cuando estabas internada? ¿Tenían miedos ellos cuando se daban cuenta de tantos casos? No, miedo no, pero sí es cierto que están como... Están frente a una epidemia. Están frente a muchos casos, a casos de personas que reaccionan de diferente manera, frente a un virus. Entonces, están como también aprendiendo, si se quiere el término, si se me permite, aprendiendo, entendiendo cómo funciona este virus. Porque ya te digo, es como nuevo acá, y con muchos casos de gente joven. Gente joven y sana. Eso es lo que llama también mucho la atención. Bueno, en Brasil, que obviamente han vacunado mucho más, tienen 3 millones de infectados, pero la cantidad de muertos es mucho menor en proporción a lo que hay en la Argentina. Es un lugar donde uno tendría que mirar un poco para decir cómo se hizo. Un lugar donde en Brasil durante muchos años el dengue estuvo complicado, como en el norte nuestro también. Lo que sí, a mí me parece que es una barbaridad el tema de los repelentes. Digo, la vacuna es una partida presupuestaria diferente y demás, pero los repelentes, que no tengamos repelentes, que no tengamos precios accesibles en los repelentes. Pero, Roxy, ¿no te parece que hay una inacción a nivel gubernamental con respecto a esto? Que no haya una medida para que haya repelentes, traerlos de afuera, desde el exterior, comprarlos donde sea. Pero que haya. Y bueno, pero un gobierno que no cree que el Estado tenga que intervenir para este tipo de cosas, después tiene estos resultados. Tenemos una nota con José María Listorti, que nos contó a través de sus redes sociales que su mujer, Mónica, también estaba padeciendo el dengue, y después nos dio esta nota para contarnos lo que le está pasando a Mónica. Atravesando ahora un tema familiar de salud con el dengue. Sí, Moni, mi mujer está con dengue desde el sábado. Sí, muy dolorida, muy, muy dolorida. La verdad, por suerte, todavía no es hemorrágico, ojalá que no, no creo que sea. Pero muy dolorida, no puedo dormir a la noche, transpira, fiebre, se mueve, no sé de qué posición tener. Sí, la verdad que la está pasando bastante jodida. Así que a cuidarse, ¿eh? No sé cómo cuidarnos tampoco, porque no hay repelente, no hay nada, no sé. Eso te iba a preguntar justo, ¿cómo se venían cuidando, venían teniendo precaución o cómo fue? Sí, teníamos repelente, teníamos... Pero bueno, viste, no vives a la calle, los chicos van al campo a jugar al fútbol, qué sé yo. No sé, yo justo estaba trabajando en México, cuando llegué ya, el sábado antes de venir para acá, me dijo, mientras que tengo fiebre, pidió doctor, vinieron los doctores y le dijeron dengue, sí, sí. ¿No es la posibilidad de quizás vacunarse? Sí, yo me vacuno el martes, Mónica no puede, pero voy con mis hijos, yo y mi mamá, la voy a ayudar a vacunar, sí, sí. No sé si será efectivo en el sentido de porque supuestamente te empieza a hacer efecto, creo que al mes, a los dos meses, y ya después ya viene el invierno y creo que en invierno el mosquito creo que no va, dos meses, por eso, no sé, pero bueno, por las dudas, pero nos asustamos, entonces llamamos, porque se sentía muy mal, llamamos al doctor y dijo que hasta 15 días puede durar, y yo dije, ay, 15 días, pobrecita, bueno, que ojalá que no, ojalá que no, ya el sábado va a ser una semana. Bueno, Mónica sigue, igual, bueno, aclara una cosita de lo que dice, viste con esta excusa de que si te vacunas ahora en tres meses, es, chicos, cuando nos cerremos los ojos ya estamos del verano de vuelta, así que la idea es vacunarte ahora, darse el refuerzo, el que pueda, las obras sociales hacen un 40%, en farmacias, muy importante, podés conseguir la vacuna si no te anotás, pero el tema es que este problema lo vamos a tener en pocos meses. Pero aparte cubre por 5 años, lo que yo entendí es que la vacuna cubre por 5 años, entonces, bueno. Bueno, sí, son dos dosis, sí, son dos dosis. Ah, de por vida, no, por 5, bueno. O puede ser según cada organismo, como fibra amarilla. Roxy, vos que te pasó el testimonio, digo, ¿qué le decís a la gente? Obviamente nada será poco y ni redundante que lo digas. No, no, en principio que se cuiden, que usen repelente si lo consiguen, porque es un gran tema, pero que se cuiden, que usen repelente, que es la única manera que tenemos, obviamente de mantener las casas descacharradas, no tener agua acumulada, ningún recipiente chiquitito de agua, así que eso es lo que puedo decir. Roxy, y aprovechando tu presencia, querida, ¿cómo estás con la pluma? Ay, qué linda. Qué parandulera que sos, me gusta, que sos bien parandulera. ¿Cómo me gusta la pluma? Porque yo, la verdad, que me doy el gusto ahí de divertirme con los chicos, de descontraparar. Acá no me gusta que te interrumpan tanto. No doy primicias, no quiero, no pretendo ser nada. Acá tampoco, acá tampoco. No, para, cuentan muchas primicias, cuentan muchas primicias nuestras. Es un espacio, claro, yo retomo lo que es. Pero ella da crédito, claro. Claro, pero esos sátrapas te... Te invadan, te invadan, te invadan, te invadan, son bravos esos. Me hacen bullying, Matías, Leo, todos, me hacen bullying. Escuchame, la China Suárez, la viste que llegó de viaje, viste que no habla con nadie, está malísima. Está enojada, está enojada. Sí, está enojada, no quiero hablar. ¿Te gusta ese caso? Me encanta, sí, me encanta. ¿Qué caso te tiene atrapada? Lo de la China me encanta. Lo de Flor Viña te tiene atrapada. No puedo creer, es la China con qué rapidez se enamora. Es el amor. Qué envidia, qué envidia. Es la juventud. Es la juventud. Qué vida, qué vida. Pero viste que ella no quiere que la persiga, no quiere que le hablen los medios. No quiere que le hablen los medios. Es el amor, no quiere. ¿No quiere que le hablen los medios? ¿Con un programa o con todos? Calculo que con todos. Con todos. Con todos. Pero ella dice que la difaman todos, porque ella está mucho en las redes, también. Ella alimenta. Sí, claro. Y aparte saliendo con un chiquito. Y se autodifama y la queremos ver el día que tenga que estrenar una película y tenga que ir a pedir que los medios vengan a la cubierta. Eso siempre. Viste, después la tiene que promocionar bien. Después no se despasa. Sí, claro. Y Flor Viña, ¿te gusta el caso con Luciano Castro? Y Flor Viña, Luciano Castro es una de las personas que más me maltrató en notas. Ay, mira vos. Así que nunca lo voy a olvidar. Igual que a los niños. No sorprende lo que decís. Sí, porque me... ¿Cómo fue? Ay, no, pregúntame de mi trabajo como actor. No me preguntes estas pavadas de chimento. Y yo le digo, bueno, pero a la gente le importa con quién esto sale. O sea, yo tengo que preguntar todo. Es un todo. Ay, bueno, pero ese tipo de periodismo que vos haces también no me gusta. Bueno. ¿Qué le dice? ¿Se anda a cagar? ¿Qué le dice? 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 Escuchame, vos estuviste con... De los internacionales, ¿quién fue el más top que estuviste? Y Julia Roberts, Luis Miguel... Vos dijiste... Es igual a Lía Salgado. La última vez que viste a Luis Miguel Vivo sos vos, la última. Sí, 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 era él. ¿Era él? ¿Era él? Fue, fue. Fue la última vez. Fue mi gol a los ingleses. La nota con Luis Miguel fue mi gol a los ingleses. ¿A qué le dice, Roxy? ¿Qué año era? En 2015. ¿Y lo podiste mirar a los ojos? ¿Te dijeron mirarlo? No, no, no. No lo podía mirar. ¿No lo podías mirar? ¿Cómo haces una nota sin mirarlo? ¿Cómo es eso? A ver. Lo miré igual y él me esquivaba. ¿En serio? ¿Qué indicaciones te dieron? Ay, mirá la foto. Ay, qué pinchado que estaba. ¿No? Con la ver a otro. Este no era Luis Miguel. No es el mismo que vino ahora. No es el mismo. O te engañaron a vos o te engañaron a vos. Pero vos sabés que hay gente que me discute y me dice, no, no era Luis Miguel. No, no es el mismo. Bueno, no, ese sí es Luis Miguel. Es este que vino ahora. No, no es Luis Miguel. Está muy jodido. Es el mismo que vino ahora. ¿Qué año más joven? Que nos dijeron algo. No, no, no. No es el mismo que vino. Honorado como huevo chancho. Es alto, ¿cómo es? No, es un poquito más alto que yo. Pero mirá, ahí lo ves. Porque nos dijeron que el que vino ahora es más chiquito. Muy bajito, muy bajito. No, no. Te juro que gente que ha estado muy cerca dice, está bien adelgazó. Mirá, ella le lleva más. Pero bajar de peso no te hace. Uno ochenta. Es el título. Sí, uno setenta y pico, uno ochenta. Setenta y seis, setenta y seis. Pero puse el doctor como vos, se tiró una a Roxy. Pero para, ¿es el hijo el que vino? No, no. Tiene un hermano más chico. Tiene un hermano más chico. Capaz que sea el hermano. No, no, uno más chico. Pero Roxy, ¿para qué te dijeron que no podés? No podés mirarlo a los ojos, no podías más. Nada, no le podías preguntar en su vida privada, no le podías hablar de los amores, no le podías hablar de los hijos, no le podías hablar de drogas, no le podías hablar de... Ah, porque las hizo todo. Está bien, pero fíjate, estamos en el 2015, nueve años, todavía le podías hablar, él contestaba preguntas. Ahora nada, ahora no hablaba. Este no habla, este no habla. Este directamente no, debe haber sido el último reportaje que hizo. Sí, es verdad. Sí, sí, es el último reportaje. Este no da nota porque no es serio. No, y aparte fue en los libros de periodismo. Sí, 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 la última nota vivo de Luis Miguel. No, y aparte fue... Mirá el que era... A ver, podés sacar el muestro. El Hombre del Misterio. Sí, eso era en Telenoche fue esa nota. ¿Para dónde era la nota? ¿Dónde estaban? En una playa en Puerto Mita se llamaba. Se quiso levantar, Roxy. No, pero si no se habla, no te mira, no nada, no registra, no registra mujer, no registra. Claro, no registra, no registra. Para él sos un ence. ¿Cómo fuiste, Roxy? No, fuiste para que te mire. Y aparte lo hiciste antes de la serie Luis Miguel, con muchos ejemplos que no sabía. ¿Cuánto duró el crudo eso? ¿Cuánto tiempo hablaste con él total? Y habrán sido 20 minutos. ¿Y qué le preguntaste? ¿20 minutos y no le podías preguntar de nada de qué hablaron? No le podías preguntar, pero le pregunté igual. La carrera. Claro. ¿De qué oído de oído le hablaba? Viste, porque hay una que no... No, no, pero él estaba así de costadito. Atrás de cámara había, no sé, 60 personas. Ah, estaba recusturriando. Haciéndome con carteles. No, esto no, no, esto no, no, esto no. Ay, qué incómodo. Ay, qué malo que sea. Mirá, yo observaría un rato la foto, si se puede, como en detalle, porque ahí se la ve a Roxy clavándole la mirada al tipo. Y él mira para abajo, mirá. Nada de lo que te dijeron te importó. Y el flaco mira para abajo. No, pero fue un escándalo. Mira el pacto. No, pero fue un escándalo, porque por supuesto el manager, antes de la nota, me estuvimos charlando ahí, es un hotel muy conocido, es un complejo con cabañas, una cosa hermosa. Bueno, y el hombre me dijo, además de no preguntarle nada, te prohíbo, no podés de ninguna manera acercarte. ¿Besos? Muchísimo besos. No. Nada. Ven a sacarte una foto. Y mucho menos sacarte una foto. ¿Y cómo hiciste para sacar esa foto que sacaste? Y por supuesto, cuando terminó la nota. Roxy hizo todo lo que no podía. No me voy a quedar con las ganas. A ver, ¿tiene audio ese un poquito? Ahí te está mirando. Yo me fui discreta, por suerte. ¿Cómo te describirías como profesional de la música? Trato de dar lo mejor de mí. Sí, es él. Este es él. Este hablaba. Este hablaba. Este es el chavo. Frustra. Esa cucaracha que la sacaste. La cucaracha le decimos nosotros. Sí, es el sistema de sonido de ear monitors que en realidad funcionan muy bien, ¿no? Pero toda tecnología... Le agarró después la enfermedad del oído. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Pobre. Pequeños... ¿Obsesivo? ¿Sos una persona perfeccionista? Yo diría que así soy un poco de eso. No quisiera... Ves, él miraba para atrás, no me miraba. No quisiera llegar. Miraba. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, pero ¿sabes qué? Tenés el crédito. Fuiste la última. ¿Estás listo? ¡Ay, sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Esto queda para siempre. Gracias a la buena onda. Qué recreativa, ¿eh? Gracias por la buena onda y por darme temas para la pluma. Gracias. Un beso para la fe. Bueno, hacemos un corte muy cortito. Y a la vuelta, ¿qué tenemos? A la vuelta tenemos de todo. Canosa se despachó en contra de Luis Manjón. Me rascó de la radio. Y tenemos... Para mañana. ...la vuelta de Morfi con todas las internas que nadie te contó. Ya volvemos, dale. Venga, que hay más socios del espectáculo tercera temporada. ¡No te muevas! Arriba los socios de este espectáculo. Muchas gracias por el desayuno en Buenos Aires Bakery. Sí, arroba.ba.bakeriooficial. Encontrá tu sucursal más cercana. Más de 200 productos dulces, salados, riquísimos. Delicia para desayunar. Acá estamos con un cafecito con leche que el querido Alberto nos traje. Gracias, Alberto. Hola, Alberto, chicos. Y no dijimos nada, porque somos así. Pero en unos días cambiamos la casa. ¡Vamos! ¡Ay, no te puedo creer! ¡No renomamos! ¡No renomamos! ¡Ay, qué lindo! En pocos días... Pero no es que damos una refrescada. ¡Cambiamos todo! ¡No, todo! ¡No renomamos! ¡No renomamos! ¡Y creo que estuvo pintando el grosso! ¡Qué derrochones que estamos! ¡Sí, sin colores! Tenemos un tema nuevo de escandalones que está divino. ¡Está muy bien! Tenemos una sección nueva con Adi. No te puedo creer. Es un relanzamiento. Eso se renueva. Un relanzamiento, porque ¿sabés qué pasa? Es un éxito. ¡Vámonos! Hay que hacerlo. Bueno, divertite y viví una experiencia única con Betson, porque Betson es el sitio de apuestas online más divertido de Argentina. Podés jugar a los mejores slots, casinos, en vivo, blackjack y, por supuesto, las mejores cuotas deportivas. Además, duplican tu primer depósito hasta 100.000 pesos. Ya sabes, jugar responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Bueno, y ya hacemos escandalones. Entre otras cosas, en los escandalones, la madrastra malvada. ¡Ay, Dios! Porque vamos a hacer un escalón dedicado a Milet. Es la madrastra malvada de Candelaria, Micaela, Francisquito, Lolito y también Juanita. La tienen así catalogada. Y nosotros lo habíamos anticipado acá en las bombas. Tiempo A. Primero de febrero dijimos, las hijas de Tineri no la quieren a mí. No la quieren, no. Le dicen, entre comillas, no efectivamente, porque no hay acá en ese sentido ni racismo ni discriminación. Y se nos va bien en nada, pero le dicen la peruana. Sí, claro. Como para... Bueno, porque es peruana. Es peruana. Es peruana. Uruguaya. 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 Esa cosa de que no se puede nombrar al otro, como de la nacionalidad que es, porque es discriminatorio. Peruano, peruano. Boliviano, boliviano. Paraguay, ¿cómo carajo lo vas a llamar? Claro. Es por la nacionalidad. De hecho, Mirta. Porque cada vez que decís un extranjero, sos discriminadora. La discriminación la hace quien lo está pensando. Y la parte de Mirta le dijo a Marisa ayer, que estuvo invitada. ¿Qué le dijo? La peruana. Y los alumnos le dijo... Un punto separado de la peruana, ¿no? Le dijo a Mirta. Sí. Porque no se acordaba el nombre. A Marisa. Muy bien, a Marisa. Estamos siempre al filo de que todo el mundo se enoje por cualquier cosa. En un ratito, La Madrastra Malvada, una novela imperdible en los escandalones. Pero La Serenísima, tenemos que decir, es el clásico de clásicos que te acompaña todos los días. Disfruta los nuevos yogures, quesos, chocolatadas y postres que son riquísimos. Con La Serenísima clásico, tus desayunos son más convenientes. Mirá. Hay momentos que parecen pequeños, pero se hacen grandes cuando los disfrutás más. Esos pequeños momentos que compartimos son grandes. Y queremos seguir compartiendo junto a vos mucho más. Disfrutá los nuevos productos La Serenísima más rendidores y más convenientes. La Serenísima clásico siempre junto a vos. Bueno, ayer volvió La Peña de Morphe. Novena temporada con nueva dupla de conductores. Quedó Diego Leuco, quien había entrado también el año pasado para reemplazar a Georgina Barbarosa, que estaba haciéndolo en su momento después de la salida abrupta de Jay Mamón. Y se sumó Lizzie Tagliani. Y en el medio de este regreso hay mucha interna, por lo menos subterránea. Mucha interna que se sabe de antes y mucha interna que pasó ayer durante el programa. Alcón Lizzie Paloma. Sí, vamos a ver. Sí, sí, vamos a ver un ratito y vamos a contar esas internas. Bueno, vamos a ver cómo arrancaba ayer La Peña que... Tal vez uno dice, uno es un jodido. Pero ya en el arranque había una interna. Vamos a verlo, míralo. ¡Bienvenidos a la novena temporada de La Peña Armada! ¡Bienvenida! Hay que presentarla a ella, por favor. Ningún programa de la televisión puede decirle que no a semejante figura. Es gracioso, es buena onda, es compañera. ¡Decilo! ¿Qué más? ¿Quién es? Yo vi las notas, no sé si le caigo bien o le caigo mal. En alguna no te dijo que le caigo bien, en alguna no te dijo que le caigo mal. Señoras y señores, bienvenida la gran de one and only, Lizzie Tagliari. ¡Bienvenida! 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 ¡Ordenémonos un poco! ¡Aro, aro, aro! ¡Bueno! ¡Aro, aro, aro! No arranquemos así. Muy, pero muy buenos mediodías para todos. Gracias por acompañarnos. Feliz de incorporarme a este programón a la Casa de la Música. ¡Bienvenida, Lizzie! ¡Bienvenida, Lizzie! Gracias, muchas gracias. Muy feliz. Un programa donde va a pasar de todo, pero literalmente de todo. Es raro que él entra primero, ¿no? Sí, es la presenta de ella. Ponela histórico, está hace un rato, pero bueno, es el más último que dice. Claro, pero la bienvenida. Y le da la bienvenida a ella, pero cuando la presenta ya recuerda que ella no le caía bien, él no le caía bien a ella, se puso picándome. La chica neó. ¿Hacía falta que le avisara eso antes que la ande? La chica neó, la chica neó. La chica neó, la chica neó. En la presentación decís vos, decís sí. Yo se la hubiese dejado pasar. Está bien que lo haya dicho, quizá decírselo cargando cuando la ve. Pero tenía cinco horas por delante. Sí, igual el chico se va a atender todo, porque nos dicen que necesitábamos. ¡Ah, mágica! No, ayer, bueno, justo yo estuve ayer, porque los conozco a los chicos de la conga, son divinos, y bueno, Juanita es fanática, y estuve ahí, de paso aproveché de charlar un poquito con Lizzie, hablé con Dieguito, que nos mensajeamos antes del aire del programa, y yo vi un buen clima. Sí la noté a Lizzie, obviamente, con todo lo que significa la atención de un primer programa, un poco nerviosa, muy concentrada, sí, más que nerviosa, quizá como muy concentrada, muy en su mundo, iba de la rutina, estaba su novio, su marido, en realidad, estaba como muy contenida por él, con unos besitos con el novio, y volvía al aire, y así iba, y venía muy, pero muy concentrada. Concentrada en el programa, y sí, era un desafío para ella, son muchas horas, pero a mí lo que me pareció es que Leuco, que aparte es un periodista, que no le gusta los programas de Chimento, que no le gusta la Chicana, si bien responde a su manera, responde cuando lo vamos a buscar, que ponga este comentario en una apertura a un programa que sabían que todos los ojos iban a estar puestos. Raro. Es raro. Primera señal, hay varias, de todas maneras hay una historia que no se vio tanto al aire, que es la que vamos a contar con Adela, ¿podemos venir a casa? Ay, por favor, cuéntela, cuéntela, quiero saber. Lo teníamos el otro día, ¿estamos bien? El tema es el siguiente, en realidad donde más molesta, mal, molesta es una palabra que tal vez es exagerada, pero ustedes saben que yo no miento, yo exagero, pero sí hace ruido en la productora, Corner, la entrada de Lizzie, porque la Lizzie la elige el canal, a Lizzie la pone Telefe, es figura de Telefe, y obviamente Telefe la impone para este proyecto. En la productora sienten que les tocan un poco la cola en el hecho de tener que estar todo el tiempo justificando que el programa no se banca sin una figura que el canal les ponga. Nosotros elegimos a tal conductor y viene siempre el refuerzo, como que no nos dejan respirar tranquilos, siempre tienen que poner a alguien, como le impusieron a Jay en su momento, cosa que la productora estuvo en desacuerdo y así terminaron las cosas. Dice, viste, más allá de la vida personal de Jay y las denuncias y todo eso, como que no era el correcto porque ya no estaba incorporado ni integrado en su época. Y con Lizzie pasa un poco lo mismo. Reunión de producción, están los dos en zona, Lizzie y Leuco, y según cuentan, seguramente no con buena intención, algunas fuentes de la producción, es que Lizzie espera que entre Leuco a la reunión para entrar ella, como para ser la última que entre. Se va Leuco y espera a ella que se vaya para después irse última. Como que no les gustan ciertas actitudes, ¿entendés? Están molestos, no con la presión de sí mismas o que duden de su talento, sino que le impongan todo el tiempo ese tipo de cosas. No, hay que decir que al ser una coproducción, un programa que fue un exitazo, ayer tuvo Picos Tremendos, la verdad que eso es indiscutible, el tema de la raíz folclórica, yo veía mientras ahí como Leuco la miraba a ver, porque es difícil conducir de a dos, primer... ¡Primer florada! ¡No sabrán ustedes! A ver, nosotros somos un ejemplo, nosotros, la verdad... Pero no, la verdad, no es fácil. Mirá, por ejemplo, en un momento que estaban viendo como una... Estaban por sacar un plato del... Del horno. Del horno de barro. Sí. Creo que eran unas bolas de algo, de queso. ¿Cómo se llama eso? Crepes, no. Croquetas. No, no, croquetas no. De fraile. No, eran... ¿Cómo se llama? Que pedimos siempre... Unos chipás. Ah. Unos chipás. Unos chipás. Unos chipás. ¿Cómo de qué? Unos chipás. Estaban por sacar chipás. Y lo que es el doble comando cuando no hay química y cuando no está ensamblada. Porque, por ejemplo, él decía... Ahora, para los que son hinchas de tal cosa... Y él tenía que completar los que son hinchas de la otra. Pero en el medio se mete ella y dice... ¡Llamá al 055! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, qué difíciles condiciones! Cada uno condecia un programa distinto. Y otra cosa que creo que vamos a ver ahora. Dicen... Creo que fue Nacho Rodríguez. ¿Quieren sembrar algo? Sí, sí, sí. Una autoridad absoluta. Que la nota que hace Lizzie con Nancy Dupla no se quiso sumar a Diego Leuco. ¿Por Nancy Dupla? Cuestiones ideológicas. ¿Qué pasa? Cuestiones ideológicas. Parecería. Eso raro. No, pero eso también... Ahí no es porque no descrepar con el que no es Nacho. No, no, no. Te digo no. Pero a mi querido Nacho... No, porque ese reportaje los hacía Georgina Sola. Sí, es verdad. Los hacía Georgina Sola, ahora los hace Lizzie Sola. Cada uno tiene como su momento. No, no. Como su momento. Me acabás de dar la razón. Los hacía Georgina Sola y la dejaban de lado a Jessica. Sí. ¿Y ahora él va a ser la verdad? Cuando no estaba Georgina, ¿quién los hacía Sola? Leuco. Leuco. Bueno, pero ahora está Lizzie, algo más pedido. Bueno, pues... Ahí está, ves. Leuco pidió entrevistar a Nancy Dupla. El primer programa de La Peña ya tiene escándalo. Dice que va a generar contenido, mi amor. Pero no sé, Adri. No sé. Pero él también entiende de él. Bueno, porque tenemos el momento del pase, ¿no? Tenemos eso cuando termina Lizzie con Nancy Dupla. Y salta a Lucra, que iba a presentarlo a Diego. Después me vinieron las trillizas. Las trillizas lo hicieron en conjunto. Yo no vi ese pedacito porque en ese momento no estaba en piso. Es que es largo. No, no. Porque no sé si la hizo Lizzie Sola o la hicieron en conjunto. Me gusta decir. Me gusta decir. Me gusta las trillizas. Por eso, digo, habría que ahí ver si Diego, en definitiva, va a participar de las entrevistas. Si es que lo que quiere le interesa o qué es lo que le definió. No, Diego hacía las entrevistas hasta diciembre. Y en el medio de todo esto, Jessica Sillo ganó las redes. ¡Sí! Pero una con todo el respeto a Jessica Sillo, divina, que yo ya había dicho que ella no iba a estar más en el programa y que me lo desmintieron a morir. Pero Diego es un tipo que al lado de Jessica es el que tiene todas las herramientas posibles para llevar adelante una entrevista. No las tenía Jessica. Podía hacer un montón de otras cosas. Pero la sigue teniendo al lado de Lizzie también. que la sigue teniendo. Pero hoy el rol de la conductora en esta dupla es de Lizzie. Y Diego sería un co-conductor. Entonces, no es una co-conductor. Lizzie, ya nada menos. Bueno, no sé, me parece a Miguel. Que arranca un programa, presenta una conductora nueva y dice, la voy a presentar, tan querida, pero ella a mí mucho no me quiere. Bueno, fíjate que eran dos segundos, ella tomó el micrófono y ya se ha venido del programa. Y a todo esto el homenaje a Rosín, ¿no? En el estudio, porque es el estudio Rosín. Eso fue hermoso. Eso me parece que está lindo. El escenario, el escenario Gerardo Rosín. No olvidarse de Gerardo. ¿Gerardo estaría contento con esta dupla? Porque también él quería a sus conductores. O a Romina Mangel, que mucho interpreta lo que le pasaba a Gerardo Rosín. A ver ese pase que dice Adri, que ella termina lo de Nancy Dupla y le da el paso a Diego Leuco y pasa esto. Yo, un placer tenerte, me encanta. Te lo juro de corazón. Estoy muy feliz de eso. Gracias. Todo lo mejor te voy a ir a ver, obviamente. Vamos a pasar bien. Acá nos vamos a quedar. Vamos a tener a Lucra, tenemos la conca, tenemos la estrelleza de hora. ¡Me muero! Por favor, pero ahora nos vamos contigo. Gracias, Nancy. Fuerte el aplauso para la señora Nancy Dupla. Qué linda nota, Lizy. Muy bien, ¿no? Tony, ahora la vamos a presentar a él, uno de los artistas más escuchados del momento. Con el cuarteto, la rompe. Con la música urbana, la rompe. Cuando estremeó, la rompió también. También. La rompe en todos lados. Acaba de llenar Movistar Arena, ya te vamos a contar. Se viene y gira por Mendoza, por Tucumán, por su Córdoba natal. Señoras y señores, fuerte el aplauso. Bueno, terminó uno, empezó. Bueno, lo pasó bien. Yo te lo dije, lo dijo Nacho Rodríguez y lo quería ver. Lo dijo que no quiso estar en la nota. Fue otra cosa, ¿no? Que después del pase fue feo. No, 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 no dijo eso. Pero bueno, que no haya querido estar la... A mí también me llaman, vos sos conductor. Sí. Y cuando estás ahí, te pegas una corrida, le das un velado en la mesa. Estás al lado. ¿Cómo? Ah, tampoco para correr, a darle un... ¿Ah, sí? ¿Acuentrías televisión? Sí. Estaban en lugares diferentes, ¿eh? O sea, mientras uno hacía, digamos, estaban como en lugares distintos. En estudios distintos. Bueno, pero cuando conducís, cuando conducís y a dos también en dupla, están las opciones como ustedes, que obviamente hacen todo dentro de todos juntos. Aparte es otro estilo de programa. Y otro que se dividen un poco los roles, se pasan de un lugar al otro. Un sector, un sector. Puede ser. Pero en la entrevista yo creo que Leuco debería haber estado. No es data nuestra, por eso decimos, ¿no? No nos hacemos cargos. Eso no lo sabemos. Pero igual, aunque no la haya entrevistado, no se acerque a saludarla, puede decir, bueno, gracias, Arance Dupla, qué linda. Ah, mencionarla, es la estrella. A ver qué puso Jessica, porque acá el tema de Jessica Sirio, que lo veía desde la casa, decimos... En el medio. Bueno, porque es la ex conductora. Ignorada durante todo el programa, jamás... Yo pensé que le iban a dar un besito. No, es más, todo... Mirá, en el paño que pasaba salía Malena Ginsberg, salía todo lo que... Roberto Peloni... ¿En el homenaje no estuvo Sirio? En el estudio, en la inauguración del estudio no estuvo. En el homenaje no, pero digo, cuando pasaban paños de Gerardo, cuando pasaban paños de Gerardo... ¿Por eso no estaba con ella? No estaba, no estaba con ella. Ah, no, no está bien, no está bien. Le deseo muchos excesos a mi querida Liz y puso Jessica, que se merece todo lo bueno y la amo. En su corporación, en la peña de Morphe, junto a Diego Leuco, que no le decía nada, ¿no? En la novena temporada. Y claro... Le desea tú, pero otra no le decía a la que... O lo que le desea no lo dice. Junto a Leuco. Y eso es que ella con Leuco compartió. No, la verdad es que no tiene un buen recuerdo. Y a mis amigos del equipo, mi admiración por haber nunca bajado los brazos. ¿Ves? Ahí, ahí les da la señal de que... Yo sé que ustedes no la quieren a Liz y no bajan los brazos, ya la van a sacar. Se la bancan igual. ¿Está diciendo eso? Ah, le tiró buena onda a Liz. Y trabajar para que la peña tenga el lugar que tiene en la tele, en la vida de los artistas, en cada hogar los quiero. Bueno, ya estuvo bien, Che, porque ya ha estado bien. Bueno, pero ella se quiso visibilizar, se quiso visibilizar. Chicos, no tenía ninguna necesidad. Con todo cariño, no tenía ninguna necesidad. Ya está, terminó. ¿Vos imaginás que el primer programa de Florencia la ve en intrusos? Nosotros hubiéramos puesto uno, uno, uno. Lo mejor para Florent. Lo mejor para que las compañías... ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? No, chicos, acá... No corresponde. No, yo he puesto... Suerte el equipo que va a tener que lidiar con esto. No, no, sí. No, no, no. Y claramente ella se quiso... No corresponde, me parece que... ¿A qué hora lo puso? Dio la libre y la guarde. Porque esto algo se quiso visibilizar ella. No, fue antes. Fue antes, fue antes. Sí, se quiso visibilizar porque ella ya se había despedido de la Morphe, nosotros leímos acá cuando ella dijo gracias por todo. Pero ella quiso demostrar que tenía buena onda con Lizzie, nada más que eso. Bueno, el problema no es con Lizzie. Pero es una cosa bella con Gerardo ahí. Y ¿sabes qué? ¡Basta! Que se fue por una decisión personal, que no es lo mismo que él. La decisión la tomé otro por vos. ¿No sintió vos? No puedo hacer nada. Sí, chicos, nosotros no fuimos por decisión personal. Es una manera... Perdón que sea autorreferencial. Sí, vos te fuiste por decisión personal. Pero perdón, Jessica Sirio se fue y se marchó. Pero para, para, es distinto, porque ustedes se fueron porque le fueron convocados por otro canal. Si no hubiesen continuado, ella no tenía esa posibilidad. Hubo una contraoferta, oferta, 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 oferta. Porque la llamaron del 3, de América, del 15N, de la nación más. Se fue porque, bueno, se terminó el contrato, hasta acá llegamos, mi amor. Se entiende, se entiende lo que es. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Le invitaron a irse, mejor dicho, más que que se fuera. Bueno, ella no lo vende así. Le invitaron, bueno, perfecto. Ella lo vende como que tiene proyectos personales donde la pezca de años. Sí, ser madre. Confirmo toda tumba, que se casa, que le ofreció casamiento en el cumpleaños. Con Paulín. Con el novio. Es Petrillo, Petrillo. Sí, el potrillo. El potrillo, el potrillo. Que le pidió casamiento fuera de la escena popular, digamos, más en intimidad. Sí, todo lo que dijiste. Ahora va a cumplir el año Jessica Ciro. Le habían dicho, le van a proponer casi a mañana. Ella dijo, no, no, no. Y ahora dije, sí, sí, sí. Le ofrecieron. Bueno, las perlas. Tengo la respuesta a la entrevista de Nancy Dupin. Esperá, vamos a ver las perlas y nos cuenta Marianita. Vamos. Un programa donde va a pasar de todo, pero literalmente de todo. Ay, qué lindo. ¿Cómo nos cansamos? Bueno, yo no tengo ni idea de cómo sigue esto. Yo te digo cómo sigue. Con ella que está debutando hoy, la queremos un montón, es una genia total. Con ella que está debutando hoy, la queremos un montón, es una genia total. ¡Ordenémonos un poco! Yo te digo cómo sigue. Con ella que está debutando hoy, la queremos un montón, es una genia total. Tenemos que decir dos cosas. Sí. La primera es que el señor Rodríguez Conce fue oficialmente para el streaming. ¡Ordenémonos un poco! La primera receta, la primera receta, cinco horas. Pero Rodríguez va a estar en el stream y no va a estar en la peña. ¿Vos nos le diste esos mensajes? ¡Migá qué bien que cocinaste que te mandaron al stream! ¡Ordenémonos un poco! ¿La podemos presentar o no? Con un fuerte aplauso, señoras y señores. ¡Ay, Claudia Maradona! ¡Claudia Maradona! ¡Claudia Maradona! ¡Claudia Maradona! Viniste de amiga, de fan de Lucía Ay, qué guita Se quemaba algo Ordenémonos un poco Hay que sacar algo del horno Gente que pasaba por atrás siempre Se quemaba algo Por favor no le digan Una cosa, qué feo lo que le digan a Cascón Al cocinero, yo digo Cascón Cocinaba tan bien que lo mandaron al streaming Con razón, lo vimos el sábado de la noche Bailando por ahí, baloteando Pero tiene que estar durmiendo, si trabaja el otro día Lo habíamos medio contado acá Que él iba a pasar, que no iba a estar ahí Felicitas se incorporó Sí, Adri Bueno Cada vez No cocinaba bien Hay menos gente que eligió Gerardo Cada vez Es verdad Bailando la gente de Gerardo Bueno, también fue la buena temporada Rodrigo le dio Rodrigo me dio una oportunidad También le hizo en su momento El morfis Que haga un especial cocinando en bolas Y la vez que le va a ir perfecto Pero La verdad que cada vez queda menos De la impronta de Gerardo Que esa vez del reportaje Bueno, te cuento Se me caga de risa Y toleuco Ja, 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 ja Me clavó un culo Siempre se clavó No, no, pero Que no Para nada pidió no estar Que en realidad está pensado Y repartido el programa de esta manera Que así va a ser este Y los próximos programas Que estaba pautado Que por supuesto Nancy Que Lizy hiciera Nancy Y que él hacía lucra De hecho No participó El italiano Y de esa entrevista Que la de las trillizas de oro Que es la que yo me había perdido Y no vi La hicieron en conjunto Que va a haber O sea, está pensado Que el programa va a ser de esta manera Por una cuestión de orden Y para manejar el tema De los tiempos Y de los estudios Del armado De las bandas En fin Entonces A Lizy le tocó Nancy Y a él le tocó Lula Recordemos que esto había sido todo un tema Cuando se habló de Lizy Se decía Bueno Que el co-conductor Iba a ser Diego Y que va a estar relegado A un segundo lugar Y él lo desmintió Dijo No Vamos a pasar Que la producción Banca Leuco La producción Banca Leuco Y el canal Banca Lizy Entonces ahí van a ver Los choques permanentes ¿Nos queda algo Para ver de Morphe O cerramos ahí Para ir a otra interna Señora Lucía Vamos a la próxima interna Que es la de Viviana Canosa Que dijo Luis Majul Me hizo hecha No lo puedo creer Sí, la verdad que Sorprendió Bueno, hablamos con Viviana Hace unas semanas Con el tema De cuando contamos acá La posibilidad De que se sume Al nuevo streaming De Mandarina Contamos que ella Tenía esa chance También contamos Que tenía varias propuestas Ayer salió Con los buchillos Del Rum Rum Y la verdad que Lo nombró directamente A Majul Habló de Majul Que fue Que en su momento Se había dicho Que ella quería el horario Un horario Un horario un poco más Amable Que hace muchos años Que trabaja la noche Que me ferió Un horario más temprano Majul dijo que no Pero bueno Escuchémosla Como lo contó ella Cuando termina Como termina todo Aunque yo ya Me la veía venir Pero no tanto Porque imagínate Que me pasa lo mismo Con la radio Mismo en un curso Operando Y la radio Que en la tele Una semana O sea Yo con la radio Me fui a Punta del Este En un avión privado Con Yane Y con todo el equipo Hago la presentación Pero voy a estar en Punta del Este Es más Me voy a Montevideo 15 días antes A dar una charla Y cuento que voy a estar Haciendo radio Con el observador A la semana De que lo presento Un día Necesita Majul Y me dice No No vas a hacer radio A la hora que vos querés Yo había pedido la mañana Y durante cuatro meses Me dijeron que me daban la mañana Yo me pedí otra oferta Para hacer radio Porque ellos me dijeron Que me dejaban De nueve O entre las nueve O las diez de la mañana Durante tres o cuatro horas A la mañana del observador Razón por la cual Dejo a la otra propuesta De una M Que era buenísima para mí Pero con mi lealtad Me quedo Y una semana antes Y me apunta Entonces le digo Bueno Pero lo de Punta Lo hago Me dicen No Lo de Punta tampoco Digo Bueno chicos Me decía Punta igual Me quedé un mes igual Y en el medio De que cuando me estoy volviendo Para hacerme las fotos Para la Nación Más Me dicen Una semana antes Que no voy a estar En la Nación Más Que no lo conté Porque me llevó Mucho tiempo Procesarlo Procesarlo Yo mantengo mi casa Y hubo mi laburo Soy una mina empoderada Pero que no me va a hacer Siempre Siempre Trabajar Entonces Te dejen a la mujer Pero yo me dije Así laburo En los dos lugares En los dos lugares No es una casualidad Majul Te dio una patada En el traste Se portó mal No cumplió ¿Cómo lo tomaste? Y mirá digamos Bien no se portó Porque si a vos Te hace O sea Pero ahora lo digo yo Busca las notas Y mirá los videos Yo fui a promocionar A Punta del Este Que iba a estar Durante todo enero En el observador En Punta del Este Y con una semana antes Después de hacer la promoción Me dicen Que no voy a estar En la mañana de la radio A lo que yo le digo Bueno me sorprende Luis Cuatro meses Diciéndome que iba a la mañana Que era el radio Que yo quería hacer Porque para mí Ya la tarde Tarde, noche Era un brillo Para mi vida personal Yo quería una vida Este año Un poco más tranquila De hecho Como te estoy diciendo Yo pensaba Si no me dan en la nación Más temprano Me voy A hacer solo radio A la mañana Y después veo ¿Qué hago? ¿Entendés? ¿Quién te corre? El propio Majul Ávila Te corre Ávila Te corre el gobierno De Javier Milei ¿Quién te corre? Esas tres cosas Que dijeron Son todas correctas Y a la vez O es una gran casualidad Digamos Puede ser una gran casualidad Lo que sí recuerdo Es que yo lo dije Hace mucho tiempo Que me estaba en el canal Y lo dije públicamente Que si Nada Que si ganaba Un candidato en particular Seguramente yo me quedaba Sin trabajo Pero lo dije al aire Y eso finalmente Al final fue lo que pasó Que es eso Buena nota de los colegas De Lido El viaggio Lindo, lindo, lindo Que van a venir a casa El reemplazo La futura cuando está feo Igual, ¿no? Provincia autocumplida No se cayó nada Un chister Son verdades Igual que feo Que no te lo avisen Así Tampoco tiernos Claro, Viviana Le había puesto el cuerpo Para hacer el tema De la radio Y puntualiza En Luis Majul Como la persona Que ella me había contado Esa cuestión De querer cambiar los horarios Hay una interna fuerte Porque ella quería Otro horario El horario del trebuch Claro Y el otro le dijo Ese horario no Ahí me parece que hubo Una lucha de poder Que obviamente ganó La patronal O es el horario que te damos O no es nada Pero supuestamente Ya dice Me habían dicho que sí Yo renuncié A otro programa A la mañana Cuando no está firmado Las palabras Hizo también alusión Al gobierno Metió todo en el combo Eran tres ¿Cuál era llamativo? Porque la figura de Viviana Junto con la foto Que veíamos recién Con Janina en la torre Con Trebuch Era la imagen Con la que se potenció El observador Como radio Cuando se lanzó El año pasado Esto fue en verano Pero estaba Canosa En la programación del verano Que lo hacía desde allá Está con Janina Que fueron en avión privado Todo Hace el lanzamiento ¿Por qué lo lanzaron allá? No, no Porque era todo desde allá Porque se iba a hacer la temporada Porque Viviana Lo que iba a hacer Era la temporada de enero O sea Parte de la temporada Durante el mes de enero El programa iba a salir desde allá Por eso también se eligió ¿Y por qué? Y bueno Esto es un poco lo que genera Cierto ruido Leído en Uruguay Claro Esto generaba cierto ruido Porque claro Fue convocada En esta foto que estamos viendo Junto con Majula Además Y esto fue unos días antes Claro unos días antes Un golpeado ocurrió Y ella queda afuera Pero ella ya venía trabajando En el observador Todo el año pasado Yo me acuerdo que Janina Y tenía un pase con Janina Que era lo más divertido Del radio El pase con Janina Era infalible Estaba bueno el programa de Viviana Y tengo una cosa acá Que es un libro Sí, contamelo Que es un libro Que es un libro de Chimento A ver Que es que Frankino Sí, Alejandro Va a ser papá Está en breve Dentro de poco Está como loco Está, te digo, expandiendo Porque no se va a vivir a Uruguay Pero se va a escribir Para El Observador Que es el diario más leído en Uruguay Sí Viste que le mató el punto al país Que es el histórico Que hicieron nota en el observador El otro día me hicieron nota divina Le agradezco especialmente Por la llegada a los territorios uruguayos Al Teatro Mai Te estás dando una primicia Sí, al Teatro Mai Sí, al Teatro Metro A Teatro Metro, Adri Mahul, no Fantino Fantino Se va a escribir Mira, lo tengo acá Se va a escribir al Observador Se va a escribir al Observador Fantino, como es que dice Se suma al Observador Uruguay Porque como están en campaña Va a ser los mano a mano Con todos los presidenciales Ah, allá arriba Allá arriba Y lo llevan allá Que la rompen Y él allá Va a ser carrera Bueno, ojalá Pasa, tiene carrera Obviamente Bueno, le mandamos un peso a Alejandro Que está por ser papá Que se expande Querido, querido, querido Bueno, y sigue Bueno, veremos cómo sigue Con lo de Canosa Porque la verdad que fue fuerte Ayer salió Lo bueno que tal vez ligó Contrato Porque ayer ya Facu Pedrini Le estaba escribiendo Se va a Crónica Se va a Crónica Sería, la verdad que Ideas no es en cualquier lugar Pero en Crónica sería ideal Saber lo que necesita Caminando por la calle Subiéndose a los colectivos ¿Pero ya va a hacer eso? No tengo idea Mi niño tiene un productor A Canosa un poco A que nos piquen los mosquitos A la calle No, no, no Obvio, Canosa No me hagas esa cara Y lo que dijimos acá Que va a ser el streaming ¿Qué pasó? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? Si el streaming Aparentemente no No arrancó No, pero no Ha hecho una bomba fallida Me la pasó alguien De mucha confianza Pero ¿No va? ¿No lo arregló? Igual hay que ver o no Está sin aire Ella ayer en la entrevista Habló de reuniones Que había tenido en su momento Con Césico N Que son reuniones viejas No son actuales Pero ella lo contó ayer Y trascendió ayer Que se había reunido Acá en TN Lo contó ayer en la nota ¿Usted sabe algo, bro? Esta reunión es más reciente No sé que se habrá desgrado por ahí Vamos, ¿eh? Pero Como que tenía oferta De laburo y todo Lo del streaming No lo mencionó No, pero ahí pasó algo Claro Yo puedo decir Yo hablé con ella Así que Ah, vos sabés entonces Voy a averiguar O sea, lo damos por baja ya Se bajó algo Y evidentemente Si ella no lo No cerró Que venga y que nos cuente todo Me quedo con la opción Sí, que venga Vos hicís solución de continuidad Sin canción, sin nada Al escalón 5 Porque ya Le pegamos derecho Empalmamos con escandalones Porque este es picante ¿Qué pasó? No quiero bajar la atención ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que es el de la madrastra malvada ¡Ay, no! El escalón 5 Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Porque vamos a hablar De Milet Figueroa Más conocida Entre comillas Y sin ofender Como la peruana Así se lo dijo ayer Mirta A Marixa Se separó de la peruana Quería saber Mirta No se acordaban Bravo, chiquita La madrastra malvada Es Miret Figueroa Es esta relación con Tinelli De la cual muchos aseguran La cosa está picante O terminada Y otros dicen No, está perfecta Hay una distancia lógica Geográfica Porque él de México Donde hizo este programa LOL Este reality de humoristas Que terminó de grabar Se fue sin solución De continuidad A Madrid A ver a sus hijos Y allá está recorriendo El gluceos Está recorriendo La Gran Vía Está por el parque Del Retiro Él está por todo lado Se le hace su cumpleaños Allá Alguien y todo Terminando el reality También Esperando el reality Que Nacho Rodríguez También citándolo Dice que dijo Que no se va Pero lo van a poner Al aire en Amazon Cito un color Que están dudando Porque dice que Ostentaba mucho Ostentaba mucho ¿No puedes cortar esa parte Si listo? Y ahí a levantarlo Yo lo que tengo entendido Es que la fecha Es más cercana A fin de año Bueno Está en duda eso También su continuidad En América Está en duda Porque hablando Si hay que cortar algo Ay tenemos que preguntar Una cosa Al aire o fuera del aire Fuera del aire ¿Y por qué lo decís al aire? Porque te quiero Hacer acordar a vos Que hay que preguntarle A alguien Sobre un regreso ¿De América? ¿Él vuelve o no vuelve? Sobre él es ¿Eso? No sé si son Porque hay quienes Dicen que Tinelli No vuelve a América Cuando llegue Le van a decir ¿Y quién regresa a dónde? Se queda en Europa Ah, pero regresé No vuelve ¿Y quién regresa a dónde? No me enriquecí No vuelvas a América Marcial Porque no tiene Europa ¿Sabés algo, Globos? ¿Sabés algo vos? Pues mirá que lo tenemos Ahí eso, ¿eh? ¿Está chequeado? ¿Sabés algo? ¿De un regreso? El Gros está hablando Por teléfono ¿Dónde está? No está, no está El Gros se fue Fue Huyó La de Gros Era la mano La de Gros La de Gros La de Gros Sus sueños Pero vuelve ¿Vuelve? 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 Regreso con Gloria No digo yo Pero hay que preguntarle directamente a Marcelo ¿Vuelve a Marcelo? No, a Marcelo No, a Marcelo se le preguntan No, hablamos antes No se te escucha nada Ah, mirá vos ¿A Polino dice que no? ¿Que no qué? ¿Que no qué? ¿Que no vuelve a América? Ah, Polino cree que no vuelve a América Ah, Polino cree que no vuelve a América Porque es muy caro Nosotros te decimos a otro lugar A otro lugar que regresa La de Gros Se está regresando Acá La de Gros La de Gros Era la mano La de Gros La de Gros No sabe Bueno Vamos al hecho de la madrastra mal Más allá de las internas laborales de Tinelli Donde va, donde viene, donde se queda, de donde se va Aquí está Ahora va a trabajar también Aquí está Milete Y de fondo están Micaela y Candela No Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada Nosotros aquí el primero de febrero Siempre pioneros Lucho Siempre visto Como lucho Como búhos El futuro Me gusta Esa mirada Cuando saluda Que va más allá Aprieta la mano Nosotros dijimos Las hijas de Tinelli No lo quieren a Tinelli Porque no les gusta Que la novia A mi él Al padre sí lo quiere ¿Qué dije yo? A Tinelli Que no quieren al propio padre No A la mujer del padre A la familia No les gusta que sea más chica que ellas La edad Dijimos como factor De esta manera lo dijimos Mejor que lo que yo estoy diciendo Adelantado El primer conflicto El conflicto sí mismo Es un conflicto familiar Un conflicto de familia Una familia En pugna Por un romance No sepa Ah También me decían La romance Sí pero el romance Es público Acá en la noticia No es el romance Sino el conflicto El conflicto que genera el romance El conflicto que genera el romance Muy disimulado Muy bajo estorbo Muy bajo sombra Muy bajo soporte Muy bajo sombra Muy sotoboche Pero que en realidad No lo admite públicamente Pero miran con desedén Miran por arriba del hombro A una nueva pareja El tema es numérico El conflicto por el cual Integrantes de una familia Miran por arriba del hombro A nueva pareja De uno de sus integrantes Es por un tema numérico Numérico 31 Sí Es la edad De la mujer 35 Es la edad De la hija mayor Ah Ah 33 Es la edad De la hija menor Ah Y ellas consideran Que tal vez ella Que es divina Encantadora Un charme Hermosa Hermosa mujer Pero que 31 Es un poco poco Para papá Es un poco poco Para papá Es un poco poco Para papá Porque papá que tiene Papá que tiene 100 No Y le tiene que decir La edad Papá ¿Hablaron con él? No, ahora va a llamar Ahora va a llamar Es que todo bien Pero la miran con distancia Porque tiene 31 Es un poco chica Porque era 36 Muy pendeja para vos 33 tiene la siguiente hermana Y 35 después Tienen hermanos más chicos También Para las que les hace ruido La miran con cierta distancia Porque siempre un año Más grande Pero no son íntimas No, no, no Son candelarias Micaela Tinelli Contra Milet Figueroa La novia de Tinelli Esto es una ¡Boma! Muy bien Adri Acá se contó todo eso La edad El conflicto No la querían Nadie dijo nada Nadie desmintió en su momento En ese momento Nadie dijo nada Es que era cierto Y ahora En estos días En el pase que hacen En el observador Janina La Torre Y Marina Calablor Hablaron de esto Que Tinelli dice Yo tengo que estar Dando explicaciones De mis novias Y yo de ella Los novios de ella No digo nada Por las hijas Interesante Lo contaban así Las colegas A ver ¿Por qué hablabas con Tinelli? Porque estoy atrás De un dato Anoche yo le hablaba Y le preguntaba por Milet Ja, 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 ja Contesta a mi ¿Y no se contesta? Ja, 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 ja Nos vamos a ver ahora En Buenos Aires Tenemos una charla pendiente Pero una charla pendiente Es crisis Me dice Sigo de novio Lo que pasa es que Yanni no quiere Janina no quiere a Milet Janina no quiere a Milet Entre mis hijas Y Yanni Me la pican Yo no elijo A ninguno de los novios De mis hijas No corto ni pincho Acá estamos comiendo Con Cande Coti, Mica Y el Tire A Coti lo eligió Cande Y yo amo Lo que ella elija A mí Me tienen rodeada A la manzana Lo reconoce todo Lo reconoce todo Dice que él no opina De los romances De las hijas ¿Era tonasí? Sí, obviamente Él tiene muy buena comunicación Más con Mica En realidad con la dos Y con Cande Que es más rebelde Y habla un montón Y las chicas saben perfectamente Que le gusta o no le gusta Ahora A la hora que ya las chicas Se eligieron Él obviamente es un padre De puertas abiertas Pero lo cierto es Que algo Yo para mí Esta relación está totalmente rota ¿Ah sí? De Milet Te lo firmo hoy Anótalo Terminó la relación de Milet Lo siento Milet Si no está viendo en Perú Porque creo que está allá Ella quería pasar el cumpleaños Con Marcelo acá Bueno Él obviamente no pudo estar Porque después de México Se fue directamente allá Le hicieron una sorpresa Los hijos Fueron de distintos lugares del mundo Para pasar el cumpleaños Ahí Fueron llegando Y dijo Milet Mamita lo siento mucho Pero no te estaría llegando En mi cumple Ella trinó Se enojó muchísimo Y él Lo que me dicen Que él siente Es que él no está Para hacerse cargo de alguien Que si Milet viene acá A tener una relación con él Viene por él Y él la verdad Que no está Para tener la mochilita De Milet Figueroa La prefiere en Perú Andá y vení Si él tiene una relación acá Si ella viene Porque tiene su trabajo Sus amigas Su gente Su familia Todo Y está en una relación divina Ahora Que venga por él Le diría que niste Tengo que tener un vuelo Después aparte la tiene que mantener O tenemos sin un laburo O bueno Pero aparte si viene a vivir acá Van a convivir No van a mandarla Y claro Bueno Pero por eso No van a venir ella No van a venir ella No van a venir especialmente ella Vivir acá Por una relación sentimental Y van a darla a vivir a otro lado Lo que dicen nuestros colegas de Perú Lo que dicen nuestros colegas de Perú Es que en realidad Milet enfureció Se emputeció Cuando él se fue a pasar el compañero con los hijos Claro Esto dicen El círculo cercano de Milet Figueroa Dice que todo va viendo en popa ¿Qué están hablando? Y el círculo cercano de Marcelo Tinelli Dice que ya se terminó ¿A quién? Vamos a escuchar a los peruanos A los nuestros ¿Qué dicen sobre el romance de Milet Figueroa y Marcelo Tinelli? Escuchen ¿La dejó plantada? ¿Qué? Milet estaría furiosa con Tinelli Tras festejar su cumpleaños sin ella en Madrid Para mí ya se acabó el amor ¿Por qué la relación de Marcelo Tinelli y Milet Figueroa Estaría en crisis? Nuestros colegas van a fondo con esto Sí, sí Yo se los confirmo a los colegas peruanos ¿Sí, confirmabas que están separados? Sí, para mí A ver Es verdad lo que dicen Obviamente cuando Marcelo vuelva Va a haber alguna charlita, alguna cosita Pues ya esa relación para mí está terminada No, me acordé, viste Lo que es este... Ese disco rígido Por favor, sí No, me acordé algo que me contaron hace bastante Cuando la relación estaba viento en popa Cuando todavía estaba en el aire, en el programa Y beso que va, esta foto que vemos Beso, beso que va Alguien muy cercano Ahí al círculo de Marcelo Me cuenta que Me cuenta que Lo primero que le advirtieron a Marcelo La gente que lo quiere Es Ojo Porque es una trepa O sea, la gente que lo quiere a Marcelo le dijo Ojo con miles Que es divina Porque yo pregunté Che, está enamorado realmente Marcelo A mí me parecía como que era todo para la afuera Para la foto Para no sé qué Como Guillermina Como Guillermina ya había pegado novio Hoy ya no Mire que Guillermina está re perfil bajo Sin embargo, él está en perfil alto Digo, a mí Hay algo que no creo Mostraban demasiado Calentura de hombre grande Entonces, cuando yo empiezo a consultar sobre este tema Claro ¿Te acuerdas que la llevó a la alfombra de los Martín Fierro? Sí ¿Te acuerdas que fueron enterados de la mano? Pero le agradeció arriba del escenario Le dijo para mi amor Le agradezco el Martín Fierro Y ahí me dijeron No, no, no ¿Sabes que Marcelo está re enganchado? Se enganchó No sé si enamorado O como dice Pauli No sé si para No, es que está A ver, él estaba enganchado Lo que pasa es que no es tan Pero le dijeron Ojo, Marce, ojo Capaz que Aquí la modelastra malvada No Ataca a las hermanas Las hermanas atacan a la modelastra malvada Aquí No La hermana Sí, bueno Vamos a ver a la hermana A la hermana de Milie Que le fue un mensaje Ah, por eso Lo pasaron también en Perú Mirá, qué linda aquí Vamos al círculo cercano de la modelo peruana Para saber la verdad de la milanesa Hablamos con Maya Sí, la hermanísima de Milet Y Cuñiz del Argentino Tanto acá en Perú como en Argentina Vienen especulando sobre una posible ruptura entre Milet y Marcelo Como hermana de Milet, ¿cómo tomas esto? A mí no me corresponde decir nada sobre ese tema Ellos están bien y lo que la prensa especule es algo que siempre pasará por una u otra razón ¿Qué? Entonces tú puedes confirmar que solo son especulaciones y que ellos siguen juntos Están bien cada uno trabajando Él es una gran persona y siempre se ha portado muy bien con toda la familia Pero mejor que la matriarca O sea, doña Martita Nos cuente por qué Milet Alargó su estadía en nuestro país ¿Hasta cuándo se queda Milet en Perú, Martita? Milet está con la película El estreno, premier y trabajando mucho Ahorita está en full con lo de su película Haciendo fotos Los 11 de abril estrenó de su película Vampiras Y es más que evidente que su familia, sus amigos van a decirnos que todo anda muy bien Que no hay ningún tipo de problema Sí, está la tiene clara Es claro La hermana dice que están juntos Eso dicen que están juntos Eso dicen que todo es culpa de la prensa Pero bueno, veremos como siempre No, a ninguna Como siempre A ninguna Paulita dice que están separados Y las hijas no la quieren Eso no la quieren Muy rápido al escalón número 4 El título del escalón 4 es aquí Título del escalón número 4 Avanzan los escandalones Dejamos a Milet y a Marcelo que se separen tranquilos Y que ella sea odiada por sus hijas La niña bonita Porque Número 5 Esta es muy para Nancy, ¿no? Sí A ver cómo le baila, Marcita A ver, Marcita, cómo le baila Dale, Mati, rápido Vamos, que está para la hora Sí, esa pareja Están a punto de concretar Bueno La niña bonita porque 15 años El 15, la niña bonita Es la edad de Muna La hija de Agustina Cherry Y Gastón Pauz Que fue la fiesta del fin de semana Los 15 años que estuvieron, te digo, soñados Vamos a empezar a ver fotos Aquí de los 15 años Mirá, el evento Mirá, madre, hija Ahí son iguales Increíble No sabés cuál es cuál Adelante No, no, no Una tiene 15 La otra tiene 15 Hermosa Hermosa Tengo tres cambios de look Uno de los janos VIP Claudia creo que fue la Claudia Villafaña Sí, exactamente La wedding fiesta Claro, sería No, no La planner fiesta La planner La planner Flanner 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 y verde Flanner y verde Ahí está Gastón El papá, mirá Mirá, están emocionados Gastón Ay, entró con humo Todo divino Cantando Sí, ella canta muy bien Estuvo en jamadeo también Con Fabiana No, no, todo culo Bueno, ella había subido al escenario con Luciano en la luna Sí, son muy amigos Son muy amigos todos Hay que decir que bueno, la exclusividad la tiene la revista Hola Claro De la fiesta sí que estamos espiando algunas cosas Estamos espiando cosas que no se vieron porque solo la tienen una exclusiva una revista Pero mirá, aquí hay algunas imágenes Adri, compartilas a pleno Querido Fernando, mirá, mirá lo que es eso, la torta Te digo que los vestidos los había pensado ella y finalmente se los termina realizando María Goroff Estas son historias de Instagram, o sea, esto ya es más público Es mi hermanito, qué lindo, nunca lo había visto así, igual a Muna también Nilo Divinos Pero hay que decir que la chica tiene estirpe de estrella Sí, no hay manera de frenar a esa nena Es irinótica Tiene carisma Cuando sale, tiene carisma Lo que canta, el talento que tiene Sí, 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 divina Por supuesto que los invitados famosos dieron la nota Aquí cantando Muna En escenario, qué lujo, 15 años, nena, la verdad, el mundo es tuyo Fabi Cantilo, Luciano Pereira, Benjamadeo, mirá Esta bomba de voz angelical cumplió 15 años Que quiero mucho, muy, qué lindo compartir este momento de festejo con vos Feliz vida Aquí, aquí Fabián Acandilo Qué lindo que le suba a Fabián Acandilo No, 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 divino Ay, qué linda canción Aquí Benjam, Benjamadeo DJ Benjamadeo y Muna Pauliché Con un look más cortito ella, dice Claro Se mandó yo Pero es cambio si lo decías, Paulita Claro, ahí tenía otro look Y ahí Luciano, que son los mismos amigos Uno de los mejores amigos de Agustina Aparte de ir a la fiesta de 15 Que cante toda esa gente Y de ella, el Muna, que es la estrella Se crió así, pensá que para ella todo esto es cotidiano Lo que sale contratar a sus artichas para allá a tu fiesta Imagínate, acá van todos de amor Acá por cubierto, amor Por cubierto Qué fiestón, ¿eh? Sí, por favor Acá dice nuestro productor que los chicos, que el piberío, estaba preferida Que entre, es verdad, María Becerra Duqui María Becerra Pero la figura adolescente era ella, era la propia mujer Sí, pero la pibe ganó una fiesta Recuerdo A ver unas fotitos para terminar Este festejo, este escalón La niña bonita Ahí está en Claudia La fiesta organizada por ella, obviamente Con Dalma Está Janina también Está Luciano Pereira Las Maradona La Claudia y la Janina Y Benja Qué grande está Benja Y Benja, grande Rincón Rincón es pareja de Gastón No, no, son íntimos amigos Muy bienvenidos hace muchos años Gracias Gastón Ella no está casada, ella Fena Fena Estaba ahí viendo justamente Ya no siendo pareja Que su hija sigue siendo el fruto de los dos Y que la verdad es lo más lindo que les pudo pasar Siguen siendo familia Y Panamuna que cumplió 15 años Un beso enorme Voy a dejar el número 3 que se llama 3 ¡Empanadas! La pobreza La pobreza de la tele La pobreza de la tele La pobreza de la tele Aquí Che, vamos a empezar con este momento divino de la mesa de Mirta del sábado Mirta hizo doblete Hizo cena y almuerzo Che, qué cosa que le hagan decir a Mirta Estoy reemplazando, almorzando con Juan No, no es una almuerza Qué fuerte, no? Porque esa almorzando con Mirta alegran históricamente Chico Más recetas Por favor, por favor Pero en la cena del sábado Una mesa, te digo Tremenda Para adquirir balcones Mercedes de Morán Imanual Arias, Juan Leirado Y el doctor Quirós Se conocían todos desnudos menos uno Y hasta ahí llegamos Todos se conocían desnudos menos uno Bueno, no, y Mirta supongo que tampoco Por favor Bueno, de los invitados Si la conocían desnuda Mirta, basta No, de los invitados Escuchame lo siguiente Y Leirado cuenta ¿Por qué no se pudo divorciar nunca? ¿Qué pasó? Es buenísimo este momento Porque dice Me quise divorciar toda la vida Y no pude, mirá Juan, contame de tu separación Que quisiste separarte varias veces Hace 50 años que estamos casados Es cierto que tus hijos Pusieron un letrero en la calle Diciendo Sepárense una vez Es cierto Yo me reía sola cuando lo leía Es que no Es que decíamos Pero todos nuestros amigos Todos Están separados Una vergüenza ¿Viste? Me dice El hijo Y vos cuando No, yo tengo que Mujer Era como todos Todos separados Entonces Si iban los chicos Tenían dos casas Y nosotros ahí ¿Qué pasa con nosotros? Y siempre En las dos oportunidades Que fuimos Siempre la nariz Terminaba diciendo No, pero no se pueden separar ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, es maravilloso Íbamos a terapia Pero de muy buena onda Para separarnos nosotros Porque no teníamos ningún problema Pero nos parecía muy raro Que siendo de esta generación No estar separado Es como ¿Viste? Te miraban Estar de moda Fuera de moda Primero la terapeuta La terapeuta La terapeuta No está para separarse Muy bien Muy divertido Bueno, Lorna consiguió trabajo Estamos contentos Porque le dieron de panelista En DDM Para Mariana Que fue de invitada Rindió, se ve Y Joyle, el productor Que no es ningún boludo Joyle, la ve Joyle, la ve Joyle, la vio Y dijo, sentala acá A ver, ¿de qué habla? Y la otra vez Cuando estuviste en cuestión de peso ¿Cómo lo sentiste? A mí me vino muy bien Quiero volver Lo pido ahora al aire Pero vos querés adelgazar No es que querés entrar al reality Solamente para trabajar Tenés miles de opciones Claro, por mi salud Que convocamos a las opciones Claro Para que no tengas que atravesar un reality Si mandarina quieres yo puedo ser O cualquier otra Con nombre competido Puedo ser notira Puedo ser panelista ¿Panelista Lorna? Pará, Lorna Angelita Ojo con Lorna Angelita Escúchame Lorna Te quiero dar una princesa La quiero invitar mañana A Lorna aquí al programa Que se venga a mostrar como panelista Me gusta Lorna Angelita dijo Mejor que Se la pasó de brilo La pateó La pateó Al otro día la tuvo ahí sentada La de Maritoja ¿La que se consideró? ¿La robó Garfón? ¡Voyle! Dale, contrate a Lorna Me encanta Se remerece Pero Lorna es periodista hace muchos años Sí Última para nada Le cortan el pelo a Guido Zuller Ya no saben qué hacer con Guido La semana que viene ya no está más Porque ya le han hecho hacer todo al pobre Guido Ay, qué nervios que me da el ruidito ese Mi penado maripón Si te quedas mal mañana te traigo una peluca y solucionamos Dale, dale Tranquilo Che, le va a quedar el fachero para mí, ¿eh? Sí Ah, pero está dando sin asco Chicos, parezco la hormiga atómica A ver Guido, ¿cómo viene todo? De a poquito Después le mostramos el modelo terminado Lo tienen de jodejillo de índole No, pero le quedó más árbaro Buen look No, pero le hacen todas las gracias a él Mañana hay que pegarle con un lápiz Es un experimento Es un experimento Hay que desnudarlo y los desnudan a él No, pero lo modernizaron Está bien Pero entonces es como las gracias todas a las escenas ¿Por qué no lo hacen? Es como el osito de la vida Porque corta el pelo Igual, que vaya igual, que vaya invitado Que vaya invitado y se va a cortar el pelo a ver si le gusta Dejen en paz a Guido Corta el aplauso Ah, claro No, justicia por Guido Zuller Escuchame, corte cortito y hacemos los dos escalones que faltan Sabe como lo que vamos de ahí Hay más socios Tercera temporada Hay más escandalones Aquí estoy En la escalera loca de colores Lunes, chicos ¿Qué importa? Lunes, vamos Qué loco estás Un lunes Otra vez Fogón Sobre la ciudad Che, ¿cómo vos? Soy lleno de siempre para el balazo Ay, sí Era complicado Era complicado Sí, sí Rápido las piedras detrás de las paredes Fue, era fogón Y las letras No, bueno Eran todas depresivas Tienes los 70 Tampoco andábamos para nada No, bueno Solamente puedo Hoy puede ser un gran día Plantéatelo así Claro Aprovecharlo Que pase de largo Depende Divertidísimo, Serrat Una onda más Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de gala Ahora sí, Adel No puede Un poco más arriba, Adel Pero está bien Ponemos la morocha y no cantás nada Te querás seguir ¿Qué es tan negado? No, bueno No le gusta ese tema Esto es una depresión Este miércoles, pasado mañana Quedan pocas entradas Se meten en Platea Net Ahora para ir a vernos el miércoles Al Teatro Picadilly Con esta obra que es un cague de risa De arriba a abajo De Prisita Printer ¿Me da un testimonio, Paula? No, estuvo espectacular ¿Qué me mirás en la crítica? No, estuvo muy bien Yo es que la vi dos veces Me volví a reír Pero además Encontré cosas y anécdotas nuevas Así que los que la vi No la podemos olvidar Es un espectáculo totalmente renovado Dos hombres buenos Teatro Picadilly Este miércoles 20, 30, tempranito Porque a las 10, 10 y 10 Estás afuera Para la pizza Ahí en la que hay una pizza Y la espectacular Este miércoles dicen que viene Nancy Dure Sí, sí, sí Voy a ir Y se va a hacer un desnudo Muy bueno Ah, sí, pero cuidado Sí, sí Vos más también una crítica corta Más atorrantes que huevos Suena todo, muchachos Es lo que es verdad Bueno, platean este En el buscador ponen dos hombres buenos Compran las entradas para este miércoles Precios súper populares Nos lo sacan en cuotas Vienen a vernos La van a pasar divino Y ver escalón número 2 El título es Esto también es noticia A ver Porque no crean que solamente Lo rimbombante La redacción Dice Con el vértigo de las primicias Ponen acción Al estar de mesa de noticias Noticias que también son noticias del mundo Vamos a empezar con esto A ver, ¿qué pasó, Rodri? Rescate y cuida durante horas El pompón de un gorro Pensando que era un erizo bebé Perdón, chico Bueno, lo que vale es la actitud Esto es noticia Está publicado en abc.es Preocupada por el supuesto animal Que acababa de encontrar Se apenas movía Se movía Acabó yendo a un veterinario Que descubrió la verdad O sea, ella descubre esto Vamos al párrafo, por favor Esta noticia da la vuelta al mundo Muy peligroso Un impulso protector tan normal Animó a una mujer de Gales En la que arranca En el Reino Unido ¿Eh? Yo no hice una toca Porque los ingleses son muy aburridos Son flemáticos El frío Parece que estaba al pedo Y cuidó durante horas Un supuesto erizo bebé Que encontró al lado De una carretera La mujer se lo llevó a su casa Pero allí Apenas se movió Y tampoco hizo caca No hizo caca Le llamó la atención Que el bicho No movía el vientre Que el bicho no movía el vientre No movía el intestino Y los erizos son así Se constipan de nada Entonces lo llevó al veterinario Pensando que estaba enfermo Claro Después de estar vigilándolo Toda la noche Decidió acudir muy preocupada A un centro de recuperación animal Explicó el Independent De allí Ese medio Estaba especialmente angustiada Porque apenas se movía Y no probó comida para gatos Que le había dejado expresamente Ella lo deja Al erizo bebé La comida para gatos Pero era el pompón De un gorrito de lana ¡No! ¡Sí! ¡No! El chico se concendió ¡Qué bonito! Siguiente noticia Porque esto también es noticia Acción Instinto protector El título Un hombre pidió un café Con leche vegana Pero le escribieron Gordo Trono en el vaso ¡No! El vértigo de las primicias ¿Por qué eso? Un hombre denunció un grave episodio de discriminación Que vivió en una sucursal conocida cadena de cafeterías Suele pasar que ponen esa manera La persona pidió una leche vegana en el café ¡Esto no es cierto! Y dándame que soy calor ¡Lecha de ciencia, amigo! Y déjame sobre tu piel Que tengo el cuerpo de café Escuché lo que pasó Poneme el párrafo otra vez ¿Qué pasó? No, no Pidió leche vegana con el café Sí Uno de los empleados le escribió Gordo Trono en el vaso ¡No podés! ¿Pero qué lo ponía? ¿Lo conocías? Su nombre Su nombre Ricardo Ricardo En vez de ponerla en Ricardo Te preguntan el nombre cuando vas a leer el café Para ponerte en el vaso El tipo dice Ricardo Y después le ponen Gordo Trono No, no hay derecho Había uno que ponía nombre de famosos Tu nombre, querido Vos, que te reís tanto Cachito Te vamos a poner El barba se la jodió No, te lo voy a poner El barba la La redacción Con el vértigo de las primicias Ponen acción Un amigo que tenía en una empresa de cable muy famosa No la voy a nombrar Que trabajaba en la atención al cliente Dicen que en cada cliente Si usó uno de esos que llaman muchas veces A veces le van poniéndose Un acodo Cuidado que te es un rompepelota con esto Entonces, claro Vos vas teniendo como un legajo Y te van diciendo El uso portable Te va a amenazar con esto En la red Se ve que lo conocían Los que trabajan de Oppenheimer ¿Cómo se llama? Telemarketing El call center ¿Entendés? El call center Va anotando Porque saben gente que llama reiteradamente Pero este va directamente al mostrador Pide un café Con leche vegana Y le ponen Gordo Trolo No dijo su nombre Ah, no dijo su nombre Y no tenían como identificarlo En esa descripción Quizás no fue la más afortunada Pero en el traje del trabajo A veces hubiera cometer esta clase de errores ¿Y qué habrá dicho el Gordo Trolo? Tomó la leche Tomó la leche Lo dijo el gerente de la sucursal Rodri Lo dijo el gerente de la sucursal Que le escribió Tuvo que ponerla en la cara Sí, pero dijo Bueno, lo hicieron con nosotros Tomó la leche al final No era el toncho Esto también es noticia Aquí Este caso que me tiene atrapado Estas siamesas Las siamesas Hensel Pero una de las dos se casó con el barbita Claro Una sola está casada Hablando Es así Es así Solo una se casó No se puede cortarlo Solo una se casó Así fue la boda de la siamesa Abby Abby es la rubia Demostrando el amor verdadero Que trasciende cualquier barrera Abby Hensel Una de las siamesas más conocidas del mundo Prima de Gretel Junto a su hermana Brittany Que es la del medio Que está furiosa Está furiosa Brittany Y en la cara Porque le tiene que bancar El casamiento con el otro Y ella no se quería casar Y la noche de boda Y bueno, cerró lo todo Están los tres Está de mal la pregunta Ella dio un paso significativo en su vida Ella es una egoísta Hensel Porque no No, Hensel es el apellido Hensel es el apellido Capaz que a la otra la drogan y la duermen Está furiosa Brittany Porque Abby se casó Y no le pidió perdón Y disculpas a la otra Para ir de noche de boda Vamos al video por favor La matrimonio es algo que colma la alegría Bailan el balde las dos Están tiras por la cabeza solamente Y tienen un mismo cuerpo Yo, claro Imagínate Bray con otra al lado No, no, no No, no Qué desgracia pobre hombre Las cinturas para arriba tienen dos órganos Como yo No, pero de abajo es una sola ¿Qué sientes? Abajo es una sola Abajo es una sola y arriba son dos No, mirá No, por supuesto que, a ver Es una tragedia Pero no es que nos queramos reír de ella No, por eso Es horrible Pero la verdad que Es molesto para ella Que la hermana se casó con el otro No, no, no Es la cara de furiosa que tiene No, no De la situación Del hombre que se casa con los dos De hecho pasa esto Una coordina una mano La otra coordina la otra Entonces hay como mucha coordinación Entre ellas Dice que saben hasta Lo que va a decir la otra Esto también es noticia En cuanto a conexión Aparte, bueno No debe ser el primer caso Se ayudan entre ellas Última noticia de esta Así metemos en uno Rápido Aquí La mujer que está desesperada Porque su novio de 40 años Es adicto a su oso de peluche No, no No, basta No, basta Basta Teddy, Teddy, Teddy No, eso te dice No, chico La mujer le hizo una publicación anónima En el sitio web para padres Masmed Musmed Musmed Estoy saliendo Es de Musmed Mas Estoy saliendo con un chico Que conozco desde hace tiempo A través de amigos comunes Tiene muchas cosas buenas Pero tiene un hábito muy extraño Tiene un oso de peluche Que desde que era niño Y habla con él Como si fuera una persona de verdad No, déjalo ya Dejalo ya El hábito se llama Fluffly Entonces dice Le estaba contando a Fluffly Lo bien que la pasamos anoche Fluffly te manda saludos Debería irme pronto a la cama Fluffly se siente solo Un boludo No, chica No, chica No hay que soportar eso Tiene problemas La verdad Salís con él Es peor que salir con la siamesa Salís con él y con Fluffly Escalón número uno El título es La otra cara De Garcunque Un escándalo Bueno Garfunkel Fuerte Le tenía que hablar un día Y se abrió una cuenta nueva de Twitter Para hacer su descargo Hace un mea culpa Le creemos Al ex de Vanucci Que dicen que está durmiendo En un motorhome A merced de ella Que prácticamente lo mantiene Porque él está en la ruina Derecho a réplica Escribió Esto lo sacó El programa de la Masoco El viernes Que estaba en vivo Cuando él lo sacó Dijo lo siguiente Jamás fui un trabajador Ni he sido inteligente Para cuidar el buen nombre Y honor Que con tanto esfuerzo Mis antepasados crearon He sido un idiota En muchos aspectos de mi vida Dice Matías Garfunkel Que se fue de la Argentina Huyendo después de las fotos Que los crachaban Cazando leones Fui egocéntrico Narcisista Egoísta Y sigo Cuando escucho a mi ex Victoria Vanucci Quien es la única persona Que me sostiene Al día de hoy Lo cual muchos creen Que no es cierto Y que es una estrategia de ellos Esto decir que ella lo mantiene Para volver a la Argentina Y agarrar plata Que ya no tiene de la herencia Entiendo muy claramente Los errores cometidos En lo que he sido muy bueno Es en haber sido hijo Y en ser padre Lamento profundamente La debacle Y la asumo como tal Hoy estoy tratando De trabajar Para lograr salir Del agujero que siento Escribe un hombre Que recordamos Está diagnosticado Con bipolaridad Según cuenta la propia Vanucci Está medicado El dolor me aplasta el pecho Por una infinidad de razones Que no sé por cuál comenzar Escribe Garfunkel En este nuevo tuit Hoy muchos se pueden reír de mí Pero sepan que ya no siento Mi corazón Mi vida La destruí Y nada puedo hacer al respecto Salvo respirar Uno más Bueno Aquí algún resumen Sí, básicamente es un hombre Que también Más allá de todo Pasa por una depresión Garfunkel Claro, claro Pasa por una depresión Y bueno, como decía Rodrigo Hay mucha gente Como en el medio De todo esto Está el telón de fondo De una herencia millonaria Del tío Que lo ha dejado afuera De esa herencia Entonces historias Algunos dicen que Matías y Victoria Han encontrado esta manera Para tratar de recuperar Porque dicen que Matías Garfunkel Se fumó Esa es la frase que usan 200 millones de dólares 200 millones de dólares Que le pertenecían Que eran de él Y se los gastó La familia Y son los herederos Dicen Mirá Entonces hay quienes creen Que hay una estrategia Con Victoria Para decir que ella lo mantiene Para que él vuelva a agarrar Alguna plata de la familia Que evidentemente La que le dieron por derecho Ya se la gastó A ver Aquí Las casas rodantes De donde estaría viviendo Garfunkel En el fondo De lo de Vanucci Opción uno Aquí El motorhome Opción dos Y sigo Aquí Opción tres Esta puede ser Sin falta Sin falta ¿Qué decía Vanucci Cuando vino acá? El día que escaparon De la Argentina Y el día que según ella Él la metió presa Esto dijo aquí En exclusiva Y en anticipo Después lo dijo Por dos lados Pero acá primero A ver Él denunció Que vos lo habías golpeado Él denunció Claro Como que yo había sido Agresiva hacia él El policía me explicó Bueno Este es un formulario Y usted se va a tener Que presentar Frente al juez ¿Qué pasa? Ese papel Me lo agarra Matías Al otro día Y yo En mi vida Me imaginé Que el papel decía En 14 días Te tenés que presentar Frente al juez Eso me acuerdo Me lo había dicho El policía Pero ¿Qué pasó? Matías se quedó Con el papel Y me pidió disculpas Entonces yo lo que le pedí Es te quiero pedir Que por favor Acá es muy importante Si vos haces un cargo No es joder Lo tenés que levantar No es chingos Por favor Llama y decí Que fue un error Porque te pido Por favor Que digas Que es un error Bueno Acá estamos volviendo En vez de hacer eso Estamos cerrados Estamos saliendo Bueno Justo estábamos viendo Lo que ella contaba En ese momento Bueno Después Ella es el único sostén De Matías Garfunkel Contra por ella Es Victoria Le pasa mil dólares por mes Vive en el fondo De su casa En esta Casa rodante Y aparentemente Garfunkel Está tratando también De redimirse Frente al mundo Así diciendo Fui neboista Bueno Hay que decir Que a todo Lo que puso Garfunkel Teníamos unos posteos Que ya no entran Por tiempo Pero la gente Lo puteaba De arriba Abajo No hay nadie Que le diga Ah la verdad Que reflexionaste Que suerte Que sos buena gente No generó empatía No para nada Las redes no perdonan Nosotros también nos vamos Porque no perdona el tiempo No perdona el zorro Que dice No entra Eso se acaba Así que Adri Hasta mañana Chao Chao